Hola a todos, mi nombre es Gabriel Arevalo, vamos a empezar el simposio de automatización, control e informática y en la primera parte vamos a ver el bloque de informática. Va a comenzar el doctor Alejandro Díaz Caro con la teoría de la demostración en computación cuántica. Muchas gracias, comparto mi pantalla. Bueno, lo que yo voy a comentar hoy es esto, teoría de la demostración en computación cuántica y por lo tanto voy a arrancar explicando qué es teoría de la demostración, después voy a explicar qué es computación cuántica para después explicar qué sería teoría de la demostración en computación cuántica. Es una charla corta así que voy a tratar de ir medio rápido, pero bueno, arranquemos con teoría de la demostración. La idea es la siguiente, pensemos en la estructura que tiene un teorema, en un teorema tenemos cuatro cosas, normalmente tiene un nombre el teorema que puede estar o no, acá le vamos a poner el nombre porque es fácil referirse a ellos con el nombre, tiene un conjunto de hipótesis, tiene una conclusión y después tiene una demostración de que de esa hipótesis llegamos a esa conclusión. Todo teorema tiene esa estructura, hipótesis, conclusión y alguna demostración. Quizá no hay hipótesis, pero siempre tenemos esa estructura. Por ejemplo, si pensamos en este teorema que le llamé par en no primos, digo como hipótesis, tengo un número, si n es un número par, o sea, mi hipótesis es que n es un número par y como conclusión tengo, entonces n no es primo. ¿La demostración cuál es? Bueno, la demostración puede ser una demostración muy simple diciendo si n es par, entonces es divisible por 2 y los números divisibles por algo no son primos, por lo tanto no es primo. Tenemos exactamente esta estructura que le estoy diciendo. En teoría de la demostración lo que nos encargamos no es tanto de ver en un teorímita en particular cuál es la estructura, sino ver cómo combinar varios teoremas o cómo, qué podemos hacer con esta estructurita que tenemos, hipótesis, conclusión y demostración, cuando tenemos más de uno, de qué manera se pueden combinar de forma satisfactoria. Por ejemplo, supongamos que tengo un teorema, le voy a llamar teorema 1, con su conjunto de hipótesis H1, su conclusión C1 y una demostración que depende de las hipótesis, obviamente, así que lo pongo como una función. Es la función de las hipótesis. Supongamos que tengo un segundo teorema, pero este segundo teorema vean que las hipótesis que estoy tomando, justo, 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 son las conclusiones del teorema 1. Bueno, si tengo estos dos teoremas, habría un teorema nuevo que puedo crear, bastante fácil, que sería un teorema que le voy a llamar 3, que tenga las hipótesis del teorema 1, la conclusión del teorema 2 y la demostración sería, bueno, agarro y digo, del teorema 1 saco las conclusiones 1, esas conclusiones 1 son las hipótesis para el teorema 2, entonces ahí puedo concluir con las conclusiones 2. Esa forma de construirlo es lo que me interesa. No me interesa ni siquiera qué dicen los teoremas, lo que me interesa es que si tengo esta estructura, tengo acá estas conclusiones y acá tengo estas conclusiones del anterior, son las hipótesis, puedo construir un nuevo teorema que vaya desde acá hasta acá. Bien, otra cosa que podría ser, supongamos que tengo dos teoremas separados, con sus hipótesis totalmente separados y sus conclusiones, podría crear un nuevo teorema que diga, bueno, si tengo las dos hipótesis, este es el símbolo lógico de la conjunción, el i, si tengo las dos hipótesis, tengo las dos conclusiones y cómo lo demuestro, bueno, simplemente uso la primera, digo, bueno, de esta hipótesis concluyo estas conclusiones, uso la segunda para decir de esta hipótesis concluyo estas conclusiones y con eso armé este otro teorema. Otra forma que podría armar de un teoremita sería, bueno, supongamos que tengo dos teoremas que tienen las mismas conclusiones, pero diferentes conjuntos de hipótesis. De acá podría decir, bueno, a partir de esto podría construirme un nuevo teorema que tenga como hipótesis, digo, si me das H1 o H2, yo sé construir mi conclusión C. Bueno, la forma de construirlo es bastante sencillo, si vos me das H1, uso la demostración del teorema 1, si me das H2, uso la demostración del teorema 2, ¿sí? Esto de acá es lo que se llama la implicación en lógica, esto es la conjunción, esto es la disjunción, ¿sí? Lo que nosotros estamos tratando acá en teoría de la demostración es la forma lógica de construir nuevos teoremas a partir de teoremas anteriores. Entonces, veamos un ejemplito. Supongamos que tengo acá un teorema que le llamo números pares y que dice, si el número N termina en 0, 2, 4, 6 o 8, entonces el número par. La demostración es la siguiente, digo, bueno, los números terminados en 0, 2, 4, 6 o 8 son divisibles por 2 y la número divisible por 2 es la definición de ser pares. El siguiente teorema dice, es el par en no primos que mostré antes, ¿sí? Si N es par, entonces no es primo. Y la demostración era, si tengo par, entonces divisible por 2, entonces no es primo. Desde acá podríamos usar el primer esquemita que mostré, porque la conclusión de este teorema es la hipótesis de este otro, y decir, bueno, pongo esta hipótesis, pongo esta conclusión, simplemente concateno las dos demostraciones, digo, si los números terminados en 0, 2, 4, 6 o 8 son divisibles por 2, o sea, pares, si un número es par, entonces divisible por 2, entonces no es primo. Ahora ven que acá cuando concatené estas 2 me quedó algo redundante, ¿no? Porque estoy diciendo, entonces son pares, y acá digo, si son pares es divisible por 2, pero ya sabía que era divisible por 2 desde acá. O sea, que acá esta parte de que sean pares está de más, o sea, podría pasar directamente a son divisibles por 2, entonces no es primo. Entonces podría, ahora que tengo esto, que sé que lo puedo construir, podría optimizar un poquito esto, es decir, bueno, esta demostración me la puedo llevar a simplemente decir, son divisibles por 2, entonces no es primo, entonces son primos, y ya está. Este paso de pasar de esto que tengo acá tan detallado a esto de acá, es donde entra la computación, ¿sí? O sea, esto es computar con este tipo de cosas. Esto de acá lo puedo representar con un programita, y esto es el resultado de mi programita, ¿sí? Y para que esto no quede tan en el aire, ¿de qué me refiero con un programita? Veamos así, muy ejemplitos, estos 3 esquemitas que di, ¿qué significarían? Por ejemplo, el primero que dije, bueno, si tengo la hipótesis 1, llego a la conclusión 1, de la conclusión 1 paso a la conclusión 2, gracias a estos 2. Esto lo puedo pensar con un programita, que lo que dice, bueno, agarro, digo, let x sea la hipótesis 1, voy a llamar i a el resultado de calcular lo que sea este programita, que me calcula la conclusión 1, eso es el i, y eso es lo que le alimento a esta otra función. Si quieren, esto es simplemente la concatenación de 2 funciones, ¿sí? En este otro ejemplito, que decía, bueno, si tengo las 2 hipótesis, entonces tengo las 2 conclusiones, es mucho más sencillo. Simplemente digo, bueno, a x y a y son 2 hipótesis separadas, y entonces armo el par de las 2 conclusiones por separado, y ya está. Y en esta otra, que teníamos diferentes hipótesis, y teníamos la misma conclusión, y no sabía cuál de las 2 me ibas a dar, esto en términos de programación sería un match, ¿sí? Si vos me das H y yo me fijo, si H es H1, entonces uso la función que me calcula C en el teorema 7, y si es H2, uso la función que me calcula C en el teorema 8. Bueno, esta forma de relacionar demostraciones de teoremas con programas es lo que llamamos teoría de la demostración. Vamos ahora a computación cuántica. Computación cuántica, lo voy a explicar también muy rápidamente, veamos cómo, qué significa computación en general, y qué tiene que ver esto con física. Entonces, en computación no puedo pensar de esta manera, puedo pensar que cualquier cómputo tiene un estado inicial y un estado final, y lo que hay en el medio es el cómputo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en una calculadora pongo 1 más 1 por 2, y obtengo como estado final 4, y lo que hay en el medio es, bueno, el cálculo de que 1 más 1 por 2 me da 4, ¿sí? Esto es el cómputo. Siempre tengo un estado inicial, un estado final, y un cómputo en el medio. Si lo pienso en términos físicos, puedo pensar que un sistema físico en general voy a tener un estado inicial, un estado final, y lo que hace que pase de ese estado inicial al estado final van a ser leyes de la física. Por ejemplo, si yo tengo a Newton, que tienes una manzana acá arriba del árbol, y el estado final es Newton ahí y la manzana en el piso, lo que dice que la manzana va a terminar acá es la fuerza de gravedad. Si yo quisiera tener otro estado final, por ejemplo, que la manzana quede del otro lado de Newton, bueno, no sé, pondría un tipo en el medio con un bate que me batee la manzana, y bueno, tendría que hacer todo el cálculo físico para ver qué fuerza tiene que dar, el viento y todo lo que sea, para calcular ese estado final. Pero esto es lo que voy a llamar cómputo en física. Voy a decir, tengo un estado inicial y un estado final. ¿Qué sería computación cuántica? Exactamente lo mismo, solo que usando física cuántica, entonces lo llamamos computación cuántica. La única diferencia es que el estado inicial y final lo vamos a representar con partículas, y el cómputo va a ser la ley que dice cómo se comportan las partículas, que se llama física cuántica. Entonces, eso sería computación cuántica. Tener un estado inicial, un estado final, y el cómputo es lo que hay en el medio. Esta ley es la física cuántica. En particular, lo que tiene peculiar esto es el principio de superposición que tenemos en cuántica. Entonces, lo dibujé con dos gatitos, es una muy mala analogía porque el gato de Schrödinger se explica de otra manera, pero no importa más o menos para entender que la idea del gato vivo y muerto es la idea de poder tener un estado que representa dos cosas contradictorias. El gato no puede estar vivo y muerto a la vez. Esto en realidad es un poquito más complicado. El gato de Schrödinger trata de una partícula que puede estar en dos situaciones contradictorias. Si está en una, mata al gato, y si no está en la otra, el gato vive. Pero pensémoslo como que un estado cuántico es un estado que puede tener dos valores o dos posibles estados contradictorios a la vez. Entonces, en este caso, el gato está vivo y muerto a la vez. En realidad es un poquitito más complejo porque no es tan así. En realidad lo que digo es, están los dos estados a la vez, pero al abrir la caja, tengo cierta probabilidad de encontrarme un gato vivo y cierta probabilidad de encontrarme un gato muerto. O sea, estaban los dos estados a la vez hasta que abro la caja. Cuando abro la caja, cambia. Cuando abro la caja, voy a tener cierta probabilidad de que esté vivo o cierta probabilidad de que esté muerto. De nuevo, esto es una analogía para hacer una charla de 15 minutos donde usé dos para explicar cuántica. Pero la idea es esta, ¿no? Estados contradictorios a la vez. Entonces, ahora veamos cómo entra la teoría de la demostración en computación cuántica. La teoría de la demostración, dijimos que teníamos una relación con computación. ¿Qué pasaría si la hora de la computadora que vamos a trabajar acá es una computadora cuántica? Entonces, damos este ejemplito que había dado de que si tenemos la conjunción de las dos hipótesis, tenemos la conjunción de las dos conclusiones. Esto era el let. Y este otro, sí, teníamos la disjunción de la hipótesis con la cual llegábamos a la conclusión. Esto era el match. Entonces, decíamos, si me das H1, te doy esto. Si me das H2, te doy esto. Y pensamos, ¿qué pasa ahora si en vez de tener H1 y H2 o H1 o H2, tenemos H1 superpuesto con H2? Entonces, ¿qué pasaría con esto? Superponemos los teoremas. O sea, supongamos que tengo dos teoremitas y digo, ok, mi hipótesis ahora es la superposición de las dos hipótesis. ¿Qué puedo hacer con esto? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Vamos a pensarlo. Primero vamos a decir, bueno, a ver, podríamos tratar de hacer un LED cuántico. O sea, vos me das la superposición de la hipótesis, yo te doy la superposición de los dos resultados. Y tendría sentido. O sea, vos me diste la superposición de las dos hipótesis, yo te diría, la superposición de los dos resultados es como el gato que estaba en la caja, que simplemente los dos, el gato vivo y el muerto a la vez, están cambiando, ¿sí? Y sigue estando dentro de la caja. Ahora, otra posibilidad sería abrir la caja y obtener o un gato vivo o un gato muerto, con las mismas hipótesis de H1 y H2. Y ahí le voy a llamar quantum match, ¿sí? Quantum match, ¿qué sería? Bueno, voy a medir. Medir significa abrir la caja. Voy a medir mi hipótesis. Me va a dar uno de las dos posibilidades. Si me da H1, entonces voy a hacer lo que diga el H1. Y si me da H2, hago lo que me da el H2. O sea, lo que estoy diciendo es que a partir de esto, puedo, o sea, superponiendo las dos hipótesis, tengo dos opciones posibles. Una opción es el LED, que se comporta como una conjunción, un I, pero en este caso no voy a mirar el resultado. Simplemente tengo las dos posibilidades. Puedo seguir trabajando con las dos cosas. Tengo los dos resultados, pero no lo puedo mirar. En el momento que abrí la caja, lo rompí o lo cambié, ¿sí? Y lo voy a cambiar a una de las dos. Entonces, esto es lo que en lenguaje de programación le llamamos el quantum LED. Y la otra opción que, si tengo las dos mismas conclusiones acá, entonces, a partir de esto, saco una o la otra, que es la del O, es la que llamamos el quantum match, ¿sí? El quantum match, ¿qué es lo que hace? Mide. Estoy midiendo, midiendo qué hace el H. Si es el H1 o el H2, una vez que lo mido, o sea, abrí la caja. Y en base a lo que haga, voy a uno o al otro. Bien. Resumiendo. Bien, 15 minutos justito. ¿Qué es lo que hicimos en este trabajo? Este trabajo lo pueden bajar de ArcGuy. Está en revisión todavía, no está publicado. Lo que hicimos es introducir este operador, que le llamamos SUP, por superposición, en deducción natural, que es un modelo de teoría de la prueba para lógica, ¿sí? Entonces, en deducción natural, demostramos o introdujimos este operador de superposición, mostramos que tenía sentido, mostramos todas las propiedades, y mostramos que este operador de superposición está en el corazón de todo el lenguaje de programación para acumulación cuántica. Trabajo que estamos haciendo siguiendo esta línea. Esto lo hice con Gilles Deweck, que es un informático de Francia. Trabajo que estamos haciendo en esta línea, estoy trabajando con Gilles, que es informático, con Jean-Baptiste Joannet, que es un filósofo. Estamos trabajando en entender este operador lógico en cálculo de secuentes, que tiene que ver con lógica lineal, es otro tipo de lógica. Con Alcabio Malerbe, que es un matemático, estamos estudiando un modelo categórico de esto. Y con Federico Holli, que es Juan Pablo Jorge, que son dos físicos, estamos viendo la relación que tiene esto y algo que se llama probabilidades cuánticas, que viene de la lógica cuántica definida en los años 30. Entonces, lo interesante es que computación cuántica es de todos los ámbitos, de tener gente de filosofía, de matemática, de computación y de informática. Y bueno, a partir de este trabajo, estamos trabajando con gente de todas esas áreas para tratar de entender este operador de superposición un poco mejor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Ale. Yo te voy a transmitir una pregunta y me parece que es para que terminemos de entender tu explicación. Entiendo que el corazón está dado sobre la última transparencia donde vos usás culet o cumach, ¿no? Si lo pronuncié mal, corregime. El tema es el siguiente. Vos, en el caso de la primera, no te das siempre, te hablo desde la lógica clásica, ¿no? Por ahí estoy, te erráes. Entonces, ¿no te da siempre falsa esa? Porque siempre va a ser una contra, o sea, si es una conjunción donde se dan los dos estados, ¿no te da todo el tiempo falso eso? O se está entendiendo mal, o yo lo estoy entendiendo mal, perdón. No, 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 es muy pertinente la pregunta. El tema es que vos estás pensando en lógica a la taski, que es la idea de hacer tablita de verdad, donde tenés los valores de cada una de estas cosas, o verdadero o falso. Y esto es lógica a la Heiting, que en realidad la idea es construir, o sea, dar construcciones de fórmulas verdaderas. Entonces, esta fórmula es una fórmula verdadera. Lo que estoy diciendo acá es que H1 y H2 son dos fórmulas verdaderas. Y lo que estoy superponiendo son estas dos fórmulas que, estas dos hipótesis que son distintas, son dos propiedades, son contradictorias, pero ambas son verdaderas. Entonces, la conjunción en este caso, lo que estoy diciendo cuando digo que llego a construir A y B, estoy diciendo que A y B es verdadero. Cuando llego a construir acá H1 y H2, estoy diciendo que ambas son verdaderas. ¿Está bien? Perfecto. No es la subrupción en ese sentido, sino la subrupción más, o sea, no en el sentido de construir la tablita de verdad, sino de construir la prueba de que lo que estoy diciendo es verdad. Perfecto. Bueno, y entonces, si se dijo en la charla, yo lo perdí es, ¿cuándo se usa QLED y cuándo se usa QMACH? Bueno, en un lenguaje de programación para cuántica, lo que tenés que lograr programar son algoritmos cuánticos. Y en los algoritmos cuánticos, vos tenés momentos en donde vas a querer medir tu resultado. Vas a hacer una medición cuántica. La medición cuántica es el final en general del algoritmo. Entonces, al hacer la medición, estás usando el QMACH. El QMACH representa la medición. Y el QLED, en cambio, es cuando no querés medir. O sea, estás haciendo evolucionar tu sistema sin hacer una medición. Entonces, si vos tenías una superposición, haces evolucionar el sistema en superposición. Entonces, lo que representa el QLED es una de las tantas, se llama comportas cuánticas. Es una forma de describir las comportas cuánticas o la evolución del sistema sin la medición. Hay dos formas de que la cuántica trabaja. Una es haciendo evolucionar los estados con comportas cuánticas y la otra es midiendo. Entonces, una representa las comportas cuánticas, el otro de medición cuántica. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ale. Gracias a vos. Más conocido como Jano en la comunidad. Pues suena raro que te diga Alejandro. Bueno, vamos a... Yo quiero respetar los nombres. Bueno, vamos a seguir este bloque con Rafael Romero que nos va a hablar sobre modelos categóricos de computación cuántica. ¿Sí? Todo tuyo, Rafael. Ah, sí. Perfecto. Ahí comparto. Bien. Siguiendo la línea de Jano. Mi nombre es Rafael Romero. Voy a hablar del trabajo de doctorado con Jano y con Octavio de modelos categóricos para computación cuántica. El objetivo de esta charla de la estructura va a salir desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Así que vamos a arrancar con lo más concreto que es computación cuántica. Agarrote, Catalina. Bien. Aprovechando un poco la explicación que dio Jano, ¿no? Uno puede comparar a la computación cuántica con respecto a la computación clásica. En la computación clásica, la computadora hace uso de procesos físicos para realizar cómputos. En este caso, el proceso físico puede ser la carga sobre un cable que puede representar un 1 o un 0 si el cable tiene carga pasa electricidad o no. En el caso de la computación cuántica, la computadora también hace uso de procesos físicos, en este caso de naturaleza cuántica, que pueden estar en superposición. Entonces, de esta manera puede representar el 0, el 1 de la computadora clásica o una superposición de el estado 0 y el estado 1. Dicho mal y pronto, esta superposición, esta posibilidad de representar más información en un estado permite procesar o computar más rápido simultáneamente y es lo que termina dando una mejora de performance por sobre la computación clásica. Bien, pero de la misma manera que tenemos lenguajes de programación para computadoras clásicas, también vamos a crear lenguajes de programación para computadoras cuánticas. En este caso, cómo los modelamos y la respuesta por lo menos en este trabajo es usando cálculo lambda. El cálculo lambda es un sistema formal introducido en la década de 1930 que es muy, muy básico, pero a su vez es capaz de modelar o representar todas las funciones que puede ejecutar una computadora. Eso que está en la diapositiva es las reglas del cálculo lambda, de esas dos líneas. Bien, la belleza de este sistema es que es muy, muy básico y sirve para estudiar distintas características que querramos sobre lenguajes de programación. En este caso lo podemos extender para modelar lenguajes que trabajen con qubits y que se ajusten a la computación cuántica. Uno puede pensar esto como si fuese una especificación para una implementación concreta de un lenguaje de programación. Pero bien, a nosotros nos interesa estudiar las propiedades de estos sistemas a través de un lente matemático de teoría de categorías. ¿Qué es en sí la teoría de categorías? es una rama de la matemática que representa las estructuras a través de objetos y flechas que vamos a llamar morfismo. Entonces, un conjunto particular se puede representar como sus objetos. Todos los conjuntos se pueden representar como objetos y las funciones que los relacionan, los morfismos, son las partes de esta categoría. De la misma manera podemos representar grupos, semigrupos, espacios vectoriales. la idea detrás de la teoría de categorías es ver las relaciones entre las distintas estructuras. En este caso tenemos una estructura que es el cálculo Lambert, este sistema formal. ¿Cómo encajarían las piezas en este caso? Partimos de un lenguaje de programación para computación cuántica, especificamos a través del cálculo Lambert y estudiamos estas especificaciones, estudiamos estos modelos a través de la teoría de categoría. El trabajo en particular que estoy haciendo con Han y con Octavio es definir cálculos lambda a través de una técnica que se llama realizabilidad. El tema de esto es que la realizabilidad me define familias de cálculos lambda que pueden ser modelados por una categoría. Por ejemplo, acá tenemos el dibujito. Varios cálculos pueden ser modelados por una sola categoría y lo que queremos buscar, lo que queremos encontrar es, bueno, cuál es ese modelo y cómo volvemos para atrás, ¿no? ¿Cómo volvemos para atrás? Si tengo una categoría, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo saco un representante de la familia de este cálculo? ¿Cómo hacemos esto? Es el objetivo del trabajo. Me gustaría en siguientes iteraciones de esta charla poder volver en años siguientes y responder satisfactoriamente a esto. Esto es más bien un pantallazo del trabajo que venimos haciendo y dar una idea de a dónde queremos ir. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. A ver, si yo quisiera hacerte, quedate sobre esa última slide. ¿Tenés, hay algún estado del arte que hable sobre cómo desarmar esos grupos para transformarlos? Digo, veo que tenés como puntito rojo, me imagino que es como agrupamiento de expresiones landa cálculo que se transforma en una sola categoría. ¿Ya tenés alguna pista o alguien ya ha intentado y si ese intento no fue bueno, ¿sabes por qué? ¿Tenés alguna idea? Tenemos, tenemos, Aramos dijo el mosquito, hay ya papers publicados donde para dar semánticas categóricas a cálculos con realizabilidad de lo de Jano y Octavia no sé si se puede linkear al chat de youtube o en si está el archive ir después pasarlo y lo pasamos por el chat pero bueno hay digamos hay trabajos hechos y la idea es construir sobre eso y yo otra pregunta más te hago me podés dar un ejemplo quizás este también Jano me pueda decir un ejemplo de un lenguaje de programación cuántica o algo que uno ustedes me dan un nombre y yo uno podría googlear digamos básicamente ¿cómo se llamaba este? hay uno de python si mal no recuerdo que se me estapa el nombre de Jano vos te acordás Jano está diciendo que es lambda s lambda rho ahí nos cálculo lambda que está hablando que está hablando Rafa lambda s lambda rho son dos opciones claro lambda rho es lo que va a hablar Malena más adelante lo que vos dijiste te refería a Kiskit me imagino Rafa sí claro yo estaba pensando más en implementaciones concretas claro bueno Kiskit con Q Q y K es uno de IBM que se trabaja con circuitos cuánticos ¿no? y y después modelados del estilo de cálculo lambda son los que mencionaba Jano lambda s lambda rho lambda q también zeling bueno muchas muchas gracias rafa estamos esperando tu próxima tu próxima charla si nos contás si lograste desaznar esos puntitos rojos gabriela sí perdón hay una ahí creo que hay una pregunta ahí en el dale abro no sé si la de Fede cómo se realiza esa transformación de lenguajes con características cuánticas al cálculo lambda o cómo es la idea de esa transformación en abstracto no sé si hay una técnica que a la cual seguir más que se diseña pensando en 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 cada caso con qué se quiere trabajar y y que respete la listo ya no dice acá me están pidiendo que se extiende dice ya no dice que se extiende cálculo lambda con su preposición y medición estoy leyendo simplemente la respuesta bueno cualquier cosa se quedan por el canal de youtube le pueden seguir preguntando a rafa yo quisiera pasar a la próxima charla que es la de mahalena y vniski espero haber pronunciado bien tu apellido que nos va a hablar de puntos fijos en computación cuántica van aprovechando las explicaciones de jano eso está bueno es como una clase cuántica en una hora bien cuando quieras bueno yo voy a dar una explicación de un poco un tema que tiene que ver con lo que fue mi tesis de licenciatura de puntos fijos en computación cuántica en mi tesis lo que hicimos fue agregar punto fijo a un lenguaje a una extensión de la onda cálculo cuántico uno de los que dibujamos y en la charla voy a explicar un poco cuáles son las dificultades cuando tienes un lenguaje cuántico y le querés agregar punto fijo y también qué es el punto fijo y por qué le queríamos agregar bueno entonces primero un punto fijo es básicamente si yo tengo una función f cualquiera es un elemento del dominio tal que si le aplico f no vuelve a dar lo mismo entonces ejemplificando con funciones así normales por ejemplo si yo tengo x cuadrado esta es una función que tiene dos puntos fijos porque 0 al cuadrado es 0 1 al cuadrado es 1 entonces hay funciones que tienen varios puntos fijos por otra parte por ejemplo esta recta roja que no se cruza con la verde no tiene ningún punto fijo entonces en general las funciones pueden tener muchos puntos fijos ninguno uno solo y una cosa de notar es que bueno si yo cada vez que yo le aplico la función a uno de esos puntos fijos me vuelve a dar lo mismo pasa lo mismo si se lo aplico muchas veces entonces aplicación de muchas veces de una función a uno de esos puntos fijos me vuelve a dar lo mismo entonces bueno un ejemplo de para qué sirve el punto fijo yo acá tengo el código de la función factorial escrita en python que básicamente lo que hace es usar recursión explícita porque la función factorial es la que si le doy cero me devuelve uno y si le doy cualquier otro número mayor me devuelve ese número multiplicado por el factorial del número anterior entonces es la típica función recursiva y por ejemplo cuando yo la evalúo en dos lo que voy a hacer es llamar al factorial de uno y para poder resolver esto voy a tener que llamar al factorial de cero y finalmente ahí se lleva el caso base entonces esto es una función recursiva con recursión explícita porque en la definición de la misma función me aparece el nombre a la izquierda y a la derecha bueno entonces lo que pasa es que en el lenguaje el lenguaje que nosotros estamos usando era una extensión de lambda cálculo y en el lambda cálculo no podemos hacer recursión explícita entonces para agregarle recursión a este lenguaje que no tenía lo que hacemos es usar el punto fijo en particular lo que se hace es agregar un operador que acá lo llamo fix que lo que hace es que cuando yo le doy una función me va a devolver un punto fijo de esa función entonces ¿cómo puedo yo reescribir la función factorial usando este operador para dejar de usar recursión explícita? lo que hago es definir esta función f grande que es muy parecida al código al código factorial que tenía antes pero que ahora toma como parámetro una función y se la pasa acá que antes era en donde yo tenía factorial igual a esto y acá en la f tenía factorial ¿no? entonces lo que pasa es que justamente este f grande cuando le evalúo en factorial digamos le devuelve a dar factorial y esto ¿esto qué es? esto es una ecuación de punto fijo porque estoy diciendo que a la función f grande le pasé algo y me volví a dar lo mismo entonces directamente lo que hago es definir el factorial como el punto fijo de esta f grande y bueno esta es la manera en la cual agrego recursión si yo tengo un operador de punto fijo bueno pero además esta extensión el lambda cálculo que estamos viendo es cuántica entonces se le agrega esto de que no cada paso de computación no está determinado completamente va a pasar que algunas veces digamos por ejemplo cuando yo tengo factorial de 2 sí o sí sé que eso se computa como 2 por factorial de 1 pero en el caso de computación cuántica puede pasar que yo tenga algo y que eso pueda pasar con distintas probabilidades a ser calculado de diferentes formas o sea que tenga diferentes resultados con diferente probabilidad y bueno esto es de nuevo el ejemplo del gato de Schrödinger donde yo tengo una caja y solamente estoy mirando el aspecto de este probabilístico entonces si yo abro la caja sé que tengo cierta probabilidad de que el gato esté vivo y cierta probabilidad de que el gato esté muerto y la estoy viendo solo a nivel probabilístico digamos acá bueno entonces qué es lo que pasa cuando agrego punto fijo a mi lenguaje cuántico por un lado tengo esto de las distintas probabilidades de conseguir distintos resultados esta es en particular la regla que se usa para digamos calcular el punto fijo de una función entonces lo que pasa es que esta función f que va a tomar este argumento del punto fijo de sí misma lo que va a pasar es que puede hacer cualquier cosa cuántica digamos no porque tiene un lenguaje cuántico y en particular va a poder ser calculada con distintas probabilidades en distintos resultados entonces por un lado tengo eso y por el otro lado tengo esta otra cosa que ahora voy a poder escribir programas recursivos que no terminen quizás y yo eso cuando no tenía recursión no me pasaba y esto es puramente por agregar el punto fijo al lenguaje entonces si combinamos la regla esta para resolver el punto fijo con que yo le podría potencialmente pasar esta función que dado un argumento me devuelve el mismo lo que va a pasar acá es que este argumento para calcularlo voy a tener que calcular a sí mismo digamos y se va a hacer como una especie de cadena infinita que siempre reduce al mismo término y no termina nunca entonces yo antes cuando el cálculo no tenía recursión esto no me pasaba y ahora me va a pasar entonces en definitiva lo que voy a tener es que si yo observo cómo sería el árbol de cálculos de un programa con punto fijo voy a tener voy a tener que a veces se va a abrir en distintos términos con distintas probabilidades y además voy a tener algunas ramas que sean infinitas en el sentido de que sean programas que no terminan bueno eso entonces además el imagen que nosotros estábamos viendo que es el lambda rho generalizado lo que hace es mirar mirar todo el árbol de ejecución porque de alguna manera lo que hace es intentar ver todas las ramas de ejecución al mismo tiempo y bueno en esto hay que como tener en cuenta que a veces vamos a hay casos en los cuales esto converge porque por ejemplo todas las ramas que no terminan tienen en acero digamos en infinito como que son muy pocas bueno y en definitiva bueno el resumen fue que la idea era agregar el operador de punto fijo a una extensión cuántica de lambda cálculo para esto esto lo queríamos hacer para poder tener recursión que no sea explícita y bueno finalmente los problemas que se presentan o los problemas lo interesante y lo que hay es que se agregan programas que no terminan y que tenemos que lidiar con las probabilidades distintas de distintos resultados a causa del lenguaje público bueno muchas gracias muchas gracias Marlena muy interesante yo te quisiera hacer una pregunta cuando decís que los los programas se superponen o los resultados no me acuerdo en la última slide tú está influenciado por el tema de las probabilidades o son cosas diferentes o sea la probabilidad corre por un lado y el resultado podrían ser programas que se superpongan o sea los programas en realidad la superposición en el cálculo en que nosotros estábamos trabajando se superponen como haciendo una sumatoria pesada por las probabilidades entonces como quedamos avanzando en el cálculo y se van acumulando todas las ramas anteriores y cada una pesada por su probabilidad digamos y las probabilidades las define las define cada rama la define quien quien decide agregar o sea el lenguaje cuando utiliza punto fijo o sea como sé yo cuáles son las probabilidades con las cuales se van a me van a aparecer las probabilidades en general van a aparecer porque hay un operador de medición y vas a poder medir un qubit o una un ensamble de qubits entonces si en tu programa nos estás calculando el punto fijo de una función que tiene adentro una medición eso en general va a terminar reescribiendo con distintas probabilidades a distintas cosas pero en el lenguaje generalizado este del cable lo que hacemos es tomar directamente una somatoria pesada por cada una de las probabilidades y al lado de cada uno de los resultados es una combinación lineal bueno muchas gracias Malena muy interesante veo que se van enganchando las charlas porque hablaste de qubit y de lo que habló Rafael así que muchísimas gracias buenísimo bueno ahora vamos a seguir con la charla de Nahuel Garbeza que se trata de aprender testing en javascript con un enfoque orientado a la simplicidad todo tuyo Nahuel muy bien bueno lo mío no es de programación cuántica es yo vengo a presentar el servicio como experiencia docente yo me dedico a hacer clases de programación inventado objetos perdón estoy escuchando un poco de eco gracias un proceso de aprendizaje en general en un curso de programación de objetos práctico como es lo que yo suelo dar implica ver conceptos y abordar tecnologías como que ambas cosas van van de la mano pero un proceso deseable se enfoca más en los conceptos que en las tecnologías las tecnologías cambian los lenguajes hoy usamos un lenguaje mañana podemos usar otro las herramientas pueden ser más o menos complejas la complejidad que nos dan las herramientas es una complejidad accidental al curso si bien necesitamos de las herramientas y las tecnologías para poder practicar en realidad lo que nosotros nos vamos a querer enfocar es en los conceptos y dentro de esas herramientas que puede haber en un curso de programación como puede ser el editor de código donde escribimos nuestro programa el debugger que es donde buscamos errores ejecutamos nuestro programa paso a paso herramientas que nos permiten transformar nuestro código automáticamente se denomina refactorings y herramientas de testing automatizado mi trabajo se centra en una herramienta de testing automatizado para el lenguaje javascript que yo utilizo digamos en mis cursos de programación y ¿por qué utilizar testing automatizado en un curso de programación orientada a objetos? yo lo veo algo así como una forma de ir plasmando e ir validando las cosas que aprendemos si cualquier cosa que nosotros observemos de un programa la podemos capturar en forma de un test que después se puede ejecutar repetidas veces de alguna forma expresa digamos lo que nosotros vamos aprendiendo de un programa entonces por eso la importancia de tener una herramienta de testing automatizado que no genere ciertas fricciones en lo que respecta al lenguaje javascript que hoy en día probablemente es el lenguaje más utilizado en el mundo existen muchas herramientas de testing la mayoría de esas no están enfocadas para uso académico o para aprender a testear son herramientas con bastante funcionalidad para uso más apropiado en la industria entonces lo que hicimos con unos alumnos de la universidad de católica en el curso de programación de objetos 2 de la carrera de ingeniería en informática implementamos nuestra propia herramienta empezamos a escribir una herramienta de testing automatizado como parte de las clases como un ejercicio y bueno a lo que queríamos llegar era una herramienta que sea sencilla de instalar que no requiera digamos de librerías adicionales para poder funcionar nos parece importante que tenga soporte en multidioma porque justamente una de las posibles barreras digamos al aprender cualquier herramienta puede ser el idioma entonces queríamos considerar español pero lo más importante era que el feedback que nos dé esa herramienta sea inmediato y sea claro que nos diga que si cometemos un error a dónde está el error qué es lo que tengo que hacer para resolver eso es como lo más importante de una herramienta de testing y de cualquier otra herramienta y como un bonus el código que nosotros podamos producir sea simple de entender digamos que yo pueda entender cómo está hecha la herramienta para yo poder de definitiva ver si está haciendo lo que se espera o incluso quiero hacerle alguna modificación bien y entonces así fue cómo se construyó una herramienta que hoy en día está disponible para cualquiera que la quiera utilizar de código abierto con fines educativos principalmente porque es una herramienta sencilla y que yo vengo utilizando en mis cursos de programación está publicada en el sitio web este que está acá hay una documentación extensa que explica cómo instalarla cómo utilizarla qué cosas soporta en fin yo voy a usar el tiempito que me queda de esta presentación para hacer una una pequeña demostración de la herramienta me gustaría mostrar algunas de las de las funcionalidades más más principales de la aplicación así que ahora lo que estamos viendo es un editor de código si yo tengo a mi izquierda código escrito con esta herramienta de test a mi derecha tengo lo que sería la terminal en donde yo voy a ejecutar las pruebas y ver sus resultados el ejercicio que estoy haciendo es muy sencillo es un conversor de números romanos y en este caso lo que tengo es hasta ahora un programa que me convierte el número uno en números romanos y tengo un algoritmo que lo único que hace es devolverme el palito que representa el número uno entonces yo ejecuto esa prueba que la tengo escrita por acá y el resultado me dice que es exitoso porque el número uno se puede convertir mi programa digamos soporta ese caso pero si yo extiendo mi programa y ahora además quiero hacer una prueba que verifique que el número dos se convierte con dos palitos y yo ejecuto las pruebas que esto es algo que lo hago mucho con los alumnos que vayan probando así de a poco digamos construyendo la solución yo ya tengo feedback acá me está diciendo que el caso uno fue exitoso el caso dos fue fallido se esperaba el resultado de dos palitos pero tuve uno solo porque obviamente mi código todavía no contempló ese caso entonces ¿qué pasa si nosotros cambiamos la implementación para que esto en definitiva escriba el palito una cantidad de veces tantas veces como yo reciba un número este código debería funcionar para el caso del número dos y también debería funcionar para el caso del número tres que son tres palitos entonces con esto yo puedo ir ejecutando y viendo el resultado de los test si algo está mal en mi implementación me va a aparecer un mensaje que me va a decir exactamente donde estuvo el problema como se puedan imaginar el caso cuatro no va a funcionar con esta lógica que hice acá porque es muy sencilla si yo lo vuelvo a ejecutar me va a dar un error y me va a decir por qué llegaron cuatro palitos porque lo único que estoy haciendo es poner palitos entonces no estaría representando correctamente al número cuatro una cosa interesante esto es algo que hacen todas las herramientas de testing pero una cosa interesante que en particular hace esta herramienta es que si yo me olvido de escribir esta línea que es la más importante de una prueba que es la verificación empieza con la palabra cert si yo no la escribo o me olvido o no se ejecuta por alguna razón y yo ejecuto mis pruebas lo que va a pasar es que voy a tener un error porque lo que me está lo que está pasando acá es que yo cometí un error al escribir la prueba si mi prueba no es válida porque no contiene ninguna aserción que son estas verificaciones que yo les comentaba anteriormente esto es algo que otras herramientas no lo tienen si yo escribo un test en alguna otra herramienta tradicional y no le pongo una aserción se interpreta como que no hubo error entonces se interpreta como exitoso lo cual puede ser medio confuso para alguien que está aprendiendo entonces justamente esta es una de las funcionalidades únicas que yo quería contemplar digamos para esta herramienta herramienta y volviendo un poco a la presentación ya a modo de de resumen lo que tenemos es una herramienta que tiene obviamente mucho para mucho para mejorar lleva tres años de implementación y de uso más o menos 50 alumnos ya la han la han utilizado pero mantiene este foco de ser simple de ser en castellano que se puede instalar con facilidad que tiene mucha documentación que explica cómo se utiliza tiene ejemplos y una cosa importante es que no tiene ninguna dependencia si no necesita ninguna otra librería adicional para funcionar solo necesita un ambiente de ejecución de javascript otro dato interesante el desarrollo principalmente lo hice lo hice yo pero hubo otras personas que contribuyeron de diferentes lugares del mundo vieron el código y enviaron nuevas funcionalidades o corrigieron algunos problemas así que muy bien eso es todo les agradezco después les puedo enviar los links y el material muchísimas gracias bueno muchas gracias Nahuel yo voy a voy a usar de mi de mi condición este te voy a hacer una sola preguntita pero tampoco quiero extenderme mucho vos dijiste que ayudas a aprender testing en javascript yo podría cambiar el lenguaje podría decir java parece muy parecido pero podría utilizar la herramienta para aprender otro lenguaje la herramienta es solo para el lenguaje de javascript pero hay algunos conceptos que con el desarrollo yo lo fui descubriendo que es funcionalidad que se puede replicar código que se puede escribir en otro lenguaje y tener el mismo efecto como esto que decía de los tests que están mal escritos y que eso tiene que tener algún feedback para el alumno pero esto en particular es para un lenguaje que es javascript perfecto bueno muchas gracias Nahuel así le damos paso al próximo que es este Cristian Sotile que nos va a hablar de igualando programas polimórgicos que tienen la misma utilidad final Cristian todo tuyo buenas ahí comparto pantalla bien estamos bueno hola a todos voy a voy a estar contando lo que hice en el último año que se trata de como dijo Avi igualar programas polimórficos que tienen la misma utilidad final para eso vamos a ver primero qué son estos programas isomorfos los programas pueden pensarse como información que expresa cómo se va a alcanzar un resultado y que está organizada de cierta manera podemos pensar en la organización como como la sintaxis podemos decir que la sintaxis del lenguaje que usamos es la que organiza la información del programa a su vez tenemos que hay programas que tienen la misma información pero que la información está dispuesta está organizada de distinta manera entonces tienen que ser usados de distintas maneras pero como tienen la misma información a partir de ellos vamos a poder obtener los mismos resultados entonces vamos a decir que tienen la misma utilidad final después tenemos que generar las restricciones al momento de construir programas estamos hablando de sistema de tipos suelen estar basadas en la sintaxis suelen estar basadas en la forma que está organizada la información del programa y entonces cuando queremos usar un programa en un contexto que no es aquel para el cual fue originalmente diseñado vamos a tener que hacer algún tipo de adaptación que en general se hace ad hoc por el programador que simplemente dice bueno el cambio que tengo que hacer en el programa o en el contexto para que esto funcione es este veamos un ejemplo tenemos la función suma1 que toma dos números por separado y lo suma vemos que el contexto con el que se va a poder combinar es este no pasarle dos números tenemos la función suma2 que toma un solo elemento pero donde ese elemento es una estructura que tiene dos números y de alguna forma se accede y se suma y la forma en que se va a combinar es un contexto que le pase como parámetro bueno una estructura que tenga los dos números vemos que ambos tienen la información de ambos obtenemos el mismo resultado la diferencia es como estar organizada esta información es lo que se ve acá y entonces cuando nosotros por ejemplo tenemos el contexto de suma1 perdón de suma2 pero queremos usar suma1 lo que hacemos es definir una función adoc que va a transformar suma1 en suma2 obviamente el ejemplo de suma acá es muy sencillo pero esto escala a programas más complejos y lo que nos dice la teoría de tipos isomorfos es que tenemos una bueno en realidad no lo dice es una clasificación de programas que tienen la misma utilidad final tienen la misma información en particular nos caracteriza para cierto conjunto de lenguajes cuáles son todos los programas que tienen la misma información cuáles son todos los programas que son isomorfos que sean isomorfos significa que tienen la misma información que tienen la misma utilidad final y además nos establece que existe una forma de transformar estos programas y de cierta forma nos las provee o sea la teoría de tipos isomorfos nos da esta f nos garantiza que funciona polimorfos sistema es un trabajo que nos aceptaron hace unos días para la publicación y es un lenguaje teórico que internaliza la teoría de tipos isomorfos esto significa desde el punto de vista estático que amplía cuáles son las combinaciones permitidas es decir antes teníamos que estas eran las combinaciones permitidas y ahora vamos a tener que a suma 1 lo vamos a poder combinar con el contexto de suma 2 y a suma 2 lo vamos a poder combinar con el contexto de suma 1 y desde el punto de vista dinámico significa que esto que permitimos construir funciona ejecuta correctamente y eso va a significar que cuando combino suma 1 con el contexto de suma 2 este suma 1 se va a adaptar al contexto en el que lo estoy usando y se va a transformar en suma 2 y esto va a computar bueno como queríamos y exactamente lo mismo pasa con sumado que se transforma en suma 1 y esto ejecuta como queríamos vemos que acá obtenemos de todas estas combinaciones los mismos resultados acá voy a hacer un pequeño una pequeña una pequeña una pequeña declaración que es que estamos hablando de suma 1 y estos contextos sencillos a modo de ejemplo pero esto vale para cualquier par de programas isomorfos con sus respectivos contextos yo tengo un programa p1 para un contexto c1 y un programa p2 para el contexto c2 p1 y p2 son isomorfos puede usar p1 en el contexto c2 puede usar p2 en el contexto c1 todo computa correctamente bien ¿por qué queremos tener? porque es interesante tener esto esta se llama identificación de programas isomorfos esta igualación por un lado desde el punto de vista más teórico es un paso más hacia la búsqueda de lenguajes y lógicos que sean más representativos de las ideas podemos pensar por ahí para los alumnos de la carrera en c como un lenguaje que está un poquito más cercano a la máquina y en haskell como un lenguaje que está un poquito más cercano a las ideas como para ver de qué estoy hablando y además nos interesa estudiar cuáles son las consecuencias de tener este tipo de cambios en las restricciones tener esta esta nueva flexibilidad al momento de construir programas que está basada en la utilidad final y no solamente en la sintaxis bien voy a presentar con un ejemplo con dos ejemplos en realidad las las características las consecuencias que vimos que son más relevantes hasta ahora por un lado tenemos la comodidad de poder de tener una aplicación parcial que está mejorada ¿qué significa? que vamos a poder a un programa basarle los argumentos en el orden que queramos nosotros en el orden que los tengamos disponibles en vez de en el orden en que fue establecido cuando se programó o sea a pertenece por ejemplo a pertenece la función que dice que este elemento pertenece a esta lista pueden pensar en elem en haskell o si googleé bien en includes the javascript y lo que vamos a poder es en vez de usarlo además en realidad de usarlo así pasándole el elemento y la lista le vamos a poder pasar el elemento y esto se va a transformar en la función que espera una lista y me dice si este elemento está en esa lista y también le puedo pasar la lista y eso se va a transformar en la lista que perdón se va a transformar en la función que espera un elemento y me dice si ese elemento está en esta lista ¿en qué situación sería utilista? bueno como dije estamos programando muchas veces en el contexto en el que estamos no tenemos disponible el dato que es precisamente esperando por ejemplo no tenemos el elemento pero si tenemos la lista bueno aplicamos la función con la lista y seguimos trabajando y la función reordena de alguna manera sus argumentos para poder para poder seguir ejecutando y por otro lado tenemos desde el lado de la optimización la proyección de funciones que es algo nuevo usualmente cuando tenemos una función un programa que computa varios elementos vamos a pasar en esto como un par una tupla como queramos lo que hacemos es computar todo es decir obtener todos los resultados y luego elegir cuál nos interesa en este caso nos interesa el primero lo que nos va a permitir este sistema es elegir de antemano es decir al programa decirle bueno a mí me interesa de todos los resultados que vamos a descomputar el primero entonces esto se transforma en una función intermedia que que toma el parámetro como siempre pero solo computa este resultado es decir descarta todo el código que computaba R2 que no nos interesaba de esta forma optimizando la nueva manera por supuesto ejecutando menos código ¿verdad? computando menos a modo de ejemplo un poquito más concreto tenemos divmod que aparte de dos números computa la división entera y el resto y vamos a decirle que nos interesa el primer elemento entonces esto en términos semánticos es la función de la división entera y cuando la aplico con dos números me da solamente la parte de la división entera y no computa esta parte descarta todo el código que computa esta parte bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias Cristian te quiero hacer una pregunta cuando vos hablas de la parte dinámica que decís adaptación de funciones porque después lo transformaste a ver no quiero simplificarlo pero sería como una composición de funciones a la matemática poder hacer esa adaptación dinámica creo que la llamaste no sé si tengo la pregunta Gaby de vuelta a ver cuando vos mostrate eso la adaptación automática lo que veo es como si fueran composición de funciones o cómo haces esa adaptación automática o sea que quién decide esa parte automática ahí está no no es precisamente composición de funciones es más podés pensar en contextos a la cálculo lambda en donde yo estoy usando tengo un contexto que espera que ahí yo le introduzca por ejemplo una función si querés llevar un ejemplo más concreto una función que toma dos enteros y me da un entero pero yo en vez de eso le doy una función que toma un par y me da un entero entonces de alguna forma ahí se produce una adaptación a lo que me refiero con adaptación es que el sistema modifica o bien el contexto o bien el programa que le pasé para que eso funcione por ejemplo cuando vos justamente estás trabajando en un contexto en el que le pasás dos argumentos a una función por ejemplo la función suma sirve si se lo pasás en forma de par en vez de en forma de dos argumentos te va a dar un error de tipos te va a decir no me tenés que dar dos números acá me estás dando un solo argumento cuando estoy esperando dos y no tipa eso entonces la adaptación está en modificar el programa para que pueda recibir lo que vos le estás pasando en términos más técnicos eso significa escribir las reglas de reescritura que corresponden para que el sistema cuando tiene esta diferencia de programa con su contexto original no siga reescribiendo sino que lo cambia ese programa por el programa que corresponde yo sí me expliqué creo que no yo te entendí yo te entendí por dónde ibas si me faltaba esa vuelta de tuerca bien bueno nada ya nos quedamos con un sin tiempo le quiero agradecer de este bloque de informática a tanto a Alejandro Díaz Caro a Rafael Romero a Malena Ibnitsky a Nahuel Garvese y a Cristian Sotiles fueron muy interesantes las presentaciones y cualquier cosa por el chat de YouTube me imagino que siguen haciendo preguntas y los chicos les pueden contestar ah sí eso te iba a decir Gabriela hay una pregunta ahí a ver hay una última pregunta Fede el 8 dice interesante esa currificación electiva utiliza la relación de tipado entre elementos para saber en qué orden debe ser reordenado no no utiliza la relación de tipado utiliza la relación de reducción con la reducción trabas que es lo que vos sabés que va a andar mal si vos seguís y a partir de ahí se reacomoda hasta llegar a un término que estaría bien formado o sea lo que haces es permitir términos que están mal formados de alguna manera con respecto a sistemas tradicionales y con la reducción los los reacomodas los reordenas hasta que sean términos bien formados no sé si me expliqué Fede bien la relación de tipado lo que te va a permitir es construir esos términos bueno ahora sí los voy a cortar la sesión porque si no sé que se pueden quedar charlando horas y horas bueno sí les agradezco a todos la participación y por haber respetado los tiempos que eso es una de las cosas más importantes y le doy el paso a Virginia Amazone que va a ser la moderadora para el bloque de de la parte de automatización y control gracias a todos gracias Gaby gracias a todos hasta luego bueno gracias Gaby entonces continúo yo entonces vamos a dar comienzo al bloque de automatización y control entiendo que sí claro estás por ahí sí no es cierto sí ahí te vi yo te vi ¿cómo andás? entonces vamos a arrancar con con la charla de Carolina Evangelista ella va a hablar de control por modos deslizantes de orden superior para sistemas no lineales con aplicaciones en la energía eólica así que bueno Karo arrancamos voy a compartir desde el otro aconto a ver si perdón me di cuenta es un problema con la presentación no estoy pudiendo compartirla si querés pasármela por mail o de alguna manera y la comparto yo a ver si querés dame dos segundos y si no lo logro te la mando bueno dale encima veníamos tan horario me di cuenta hace un poquito que no me andaba la 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 animación ahí a ver a ver si Carolina puede ser que en la otra compu porque no hay computadora o algo de eso que no te comparte no hay micrófono perdón a ver ahora de presentación de PowerPoint ahora sí ahí está bueno bueno te escuchamos Karo entonces dale bien bueno es se ve en pantalla completa bueno no ahí estamos viendo la pantalla de PowerPoint bien bueno no sé si se ve lo que quería que se vea a ver pasa no yo lo animo en esta ay Dios disculpe no me da la opción para bueno ahí está bien disculpas bueno ahí está ahí está un poquito de qué voy a hablar creo que fui un poquito ambiciosa cuando planteé de qué iba de qué iba a hablar así que voy a hacerlo tratar de hacerlo un poco rápido y me voy a detener un poquito en lo que me parece más interesante lo primero es un poco digamos contar un poquito de qué se trata el viento como pensado como un recurso energético ¿no? entonces lo primero que pensamos es que o sea para mencionar es que viene de la energía solar y que tiene que ver con el calentamiento diferente ¿sí? desparejo de la atmósfera por el sol también también digamos modifican a todos estos patrones de calentamiento las irregularidades de la superficie de la tierra la rotación de la tierra y bueno también la superficie por ejemplo si es agua si es un bosque si es un desierto etcétera entonces bueno un poco digamos hay un montón de patrones que influyen en cómo son los vientos en determinada región ¿cómo hacemos para nosotros tener digamos capturar esa energía? bueno la energía que tiene el viento es energía cinética ¿sí? es la energía del aire en movimiento y bueno al pasar por una turbina eólica esto hace que la turbina rote es decir se transforma en energía mecánica y además en esa turbina hay un generador eléctrico conectado que ese es el que hace la transformación de energía mecánica eléctrica bien es una introducción un poco sencilla pero va un poco más bueno con respecto al viento como recurso energético uno de los que lo que más importa es la media ¿sí? a veces uno siente que hay mucho viento en un lugar pero a veces son ráfagas medio aisladas o son ráfagas pero no son tan aprovechables es decir la turbulencia en el viento no es en donde está la mayor cantidad de energía que uno puede aprovechar entonces bueno este es un mapa digamos del mundo en donde se muestran las n con respecto a la velocidad de medias del viento el potencial eólico bueno esto lo puse para mostrar un poquito el potencial que tenemos en la Patagonia que es muy fuerte ¿no? lo que tiene de desventaja que en nuestro país esa parte está poco poblada la parte que más energía usa está más en el centro entonces bueno toda la parte de traslado de la energía es algo que yo no me dedico a eso pero pero que pero que es importante digamos ¿sí? bueno con respecto a la explotación digamos tendríamos como tres una clasificación en tres grandes grupos uno sería las turbinas aisladas que son las que están solitas digamos o están en el campo alejado del sistema de red eléctrica por otro lado tenemos la explotación de gran escala es decir hay parques hay zonas donde hay mucho viento aprovechable hay muchas turbinas juntas hay patrones esto se estudia de cómo se pone una turbina con respecto a la otra pero bueno hay parques grandes de turbinas grandes en general y bueno esas en general están conectadas a la red eléctrica hay varios parques en Argentina bueno y otra cosa que se está explotando también es la offshore es decir la que está en el mar y esas en general se pueden poner turbinas grandes y en general por ejemplo nosotros que tenemos tanta tierra todavía para aprovechar tal vez no es tan conveniente para nosotros porque igual es caro también transportar la energía desde el mar pero otros países como Gran Bretaña Dinamarca algunos países de Europa digamos otros tienen que usar o les resulta más conveniente usar esa parte nosotros bueno lo que voy a lo que voy a contar un poquito es en turbinas medio grandes o digamos o pequeñas o media escala digamos cómo hacer el control individual de cada turbina eso uno se tiene que fijar cómo funciona cada turbina pero además se tiene que fijar cómo va a funcionar el parque entero yo me voy a enfocar en las turbinas por separado pero bueno es un campo muy grande para atacar bueno esto es un poquito cómo ha venido creciendo la energía eólica también como para poner en contexto nada y en las últimas dos décadas y media viene creciendo muy mucho países como Estados Unidos India China bueno y países de Europa son los que más más viene creciendo Brasil pero bueno hay un montón de lados nosotros inclusive bueno pasamos un poquito más al detalle y que turbinas eólicas hay un montón hay de eje vertical de eje horizontal algunas con respecto a la eficiencia tienen diferencias al cuándo funcionan qué vientos aprovechan mejor las grandes turbinas en general tienden a ser así de eje horizontal es decir están montadas arriba de una torre y tienen dos o tres palas esto tiene que ver mayormente con la eficiencia cuánta energía pueden extraer de aliento y bueno lo que tienen es una torre arriba de la torre está montada la turbina con el generador eléctrico y nosotros desde el punto de vista de control tenemos varias cosas para digamos atacar una es el control de los ángulos de pitch es decir ver esto lo que va a definir es con qué ángulo ataca el viento las palas de la turbina por otro lado el control electrónico del generador y después también el sistema de orientación digamos la idea es de aprovechar cuando mejor se aprovecha cuando la turbina está de frente al viento que viene y bueno también hay que tener cosas de seguridad como freno frenarlo o correrla de que no esté orientada frente al viento cuando cuando hay mucho viento que se puede dañar bueno el viento pegando sobre las palas genera dos tipos de fuerzas ¿sí? una es como simplemente como la de golpe y la otra tiene que ver como las alas de los aviones que es la que esa es un poco más la que más nos importa a nosotros que es la que va a ser por diferencia de presiones va a ser uy ¿deje de compartir? ¿se ve mi presentación? no no, no, no pero ni pero hasta recién iba sí no sé no sé cómo pasarte no no sé qué hacer te la paso por mail pero ¿te pasó algo en la computadora? no, porque no sé qué pasó me dice que está compartiendo pero no me lo comparten refrescá refrescá el el entorno en que estamos ¿estás usando Chrome, Caro? o estás usando Firefox estoy usando Firefox usa Chrome que en general solemos tener problemas con Firefox y esta aplicación se accidentaba yo estaba nerviosa por si podía contar las cosas así podían pasar cosas peores ¿viste? tranqui Fer ¿hay alguna otra más después? o si nos extendemos no pasa nada o a las ya está arrancada no, no, no después de las seis no hay nada las que siguen acá son las de los chicos creo que sigue Hernán me parece por eso bueno ya les pido disculpas de antemano pero bueno sería interesante que podamos escucharla Caro en toda su su preparación así que si si les parece le esperamos si no sé Fer ¿sabe esto? sí, sí tranquila Carolina tranquila no hay problema sé que pone más nervioso pero bueno dale así que escuchamos tu charla que nos interesa a todos creo que ahí te conectaste de vuelta Carolina sí ahí lo abrí con el Chrome a ver si sí en general yo suelo tener problemas con Salesforce por eso te digo que cuando compartimos pantalla se cuelga ahí va ahí va ahí estamos Caro de nuevo genial bueno disculpa bueno bueno lo que decía es que bueno hay dos dos tipos de fuerza digamos que que produce el viento incidiendo sobre las palas de la turbina en general nosotros preferimos otra descomposición ¿sí? según la que ayuda a la rotación y la que empuja a la turbina la que ayuda a la rotación es la que nos va a permitir extraer la energía del viento y la otra no colabora en la rotación ¿sí? en general es lo que uno quiere que sea suave porque empuja digamos va va a hacer esfuerzos mecánicos que haga toda la estructura que se tiene que soportar y digamos no es bueno digamos ¿sí? mecánicamente ocultar ahí está bien bueno con respecto a la potencia que tiene la turbina eólica voy rapidísimo pero bueno si uno piensa hay un montón de teorías pero bueno esta la teoría del tubo de flujo es si uno piensa bueno qué cantidad de aire va a atravesar la turbina bueno piensa en el área que barren las palas que sería ese A y la potencia depende del cubo de la velocidad de viento de esa área y de la densidad del viento ¿sí? entonces esta es la potencia que traería el aire que va a atravesar la turbina se llama potencia disponible y es la energía cinética disponible que trae el viento y que uno podría llegar a capturar pero bueno no se puede capturar todo ¿sí? es una porción que está dada por este coeficiente CP lo que se puede extraer ¿sí? o sea la potencia mecánica que es esta PT es una fracción de la que viene disponible en el viento y el coeficiente de potencia tiene que ver más que nada con las características constructivas geométricas de la turbina y se puede escribir con una función que es no lineal de el ángulo de las palas el ángulo de pitch y de lo que se llama relación de punta de pala que es una relación entre la velocidad con la que viene el viento y la velocidad en la punta de la pala que ahí se puede escribir como si R es el radio de las palas según la velocidad en la que está rotando a la que está rotando la turbina bueno así digamos con esas dos dimensiones con esas dos variables tienen una forma así esta que está en dos colores una de las cosas que voy a hacer es comentar que si uno fijara por ejemplo el ángulo de el ángulo de pitch que es lo que se hace en una de las zonas de trabajo uno obtiene una de las curvas que es un corte de ese plano y si uno elige y lo que vemos es que tiene un único máximo entonces uno trabajando con que la relación esta entre velocidades sea la que nos da el lambda óptimo podemos extraer la mayor cantidad de potencia posible de la turbina bueno el objetivo principal por el cual vamos a aplicar control al sistema de la turbina eólica tiene que ver con reducir el costo de la energía y eso tiene que ver con varias cosas una con sacarle la máxima potencia posible me cortó de vuelta ¿no? yo no sé no, no, no está bien Carolina está bien no la veo bueno una tiene que ver con la máxima extracción de sacar toda la energía posible otra tiene que ver con evitar justamente que las fuerzas que no nos sirven deterioren la turbina entonces extendemos la vida útil del sistema y por otro lado una cosa que nos interesa es que la potencia que generamos sea de calidad digamos es decir que esté en la frecuencia en las tensiones de la red eléctrica ¿sí? bueno con respecto a esto hay un montón de desafíos de control una tiene que ver con que el sistema digamos pensado matemáticamente tiene ese comportamiento no lineal entonces digamos no está como tan simple de atacar y hay que usar herramientas un poco más complicadas por otro lado bueno el viento es variable no se puede medir perfectamente aunque en esto se ha adelantado muchísimo pero viene digamos incorporando mucha tecnología en esto bueno que uno los modelos no los conoce perfectamente y después por otro lado que depende de donde instale la turbina uno y para que la quiera digamos que el objetivo de control varía y entonces bueno eso también tiene que estar contemplado cuando uno diseña el control bueno un poquito como para ver capaz que esto un poco muy muy a grosomodo digamos y voy a apurarnos porque creo que ya va mucho rato este es un lazo de control realimentado muy sencillo como para contar un poquito cómo pensarlo entonces tenemos la turbina eólica le entra viento que sería algo externo y bueno uno lo que va a hacer es medir alguna variable compararla contra una variable de referencia que esto por ejemplo en lo que vamos a contar podría ser justamente la velocidad de rotación y compararla con cuál es la velocidad de rotación óptima entonces con eso generamos lo que se llama la variable de deslizamiento o la señal de error entre lo que queremos y lo que tenemos y con eso cualquier método de control que uno use pero en particular nosotros vamos a aplicar los modelizantes genera la señal de control que va a lograr que vamos a tratar de que ese error sea cero entonces bueno los modelizantes de primer orden lo que tienen es que buscan son algoritmos que buscan que este error sea cero la acción de control que aplican es discontinua y cómo funciona bueno la cosa que van midiendo el error y si el error es positivo aplican uno o sea tiene dos posibilidades o aplican un control U más constante positivo o constante negativo bien grande entonces de tal manera que si el error es positivo aplica una acción de control que tiende a pasarla a que se haga negativo como llevarla a cero y si es negativo aplican la otra entonces están como todo el tiempo digamos tratando de llevar al error ahí como se muestra digamos alrededor de el error cero va sigue saliendo un poquito así pero qué pasa si uno hiciese estas conmutaciones lo suficientemente rápido en realidad pasaría algo así como pasa tan rápido en realidad uno como que no se llega a apartar demasiado del error el error si uno lo mira digamos o lo mide estaría siendo cero es decir no se pasa de largo esto es lo que se llama modelizante ideal es decir se va manteniendo el error en cero pero a partir de conmutaciones infinitas esto no es posible digamos ese comportamiento ideal entonces bueno ahí surgen varios problemas y en realidad lo que se pasó fue bueno hubo varias maneras de intentos de solucionarlo o de alternativas de proponer propuestas y una de las cosas que se estudió es modelizantes de segundo orden que les voy a contar ahora en la próxima filmina pero bueno una cosa que quería mencionar es que uno como elige la variable de deslizamiento no siempre es el error siempre tiene que el objetivo de control lograrse cuando la variable de deslizamiento sea cero pero bueno puede ser una función del error pero tiene que ver siempre con los estados y con esto de tratar de lograr el objetivo que uno quiere de segundo orden lo que agrega es que no solo el error es cero sino que la derivada o sea la variable de deslizamiento es cero sino que también su derivada es cero entonces lo que hace es que la acción de control es un poco más suave ya no son como golpetazos sino que es como una especie de integral de esos golpes entonces lo que se aplica en el sistema es un poco más suave bueno y lo que tiene es que igual sigue siendo muy robusto o sea ahora no es como no se trata de aplicarnos a u más o u menos pero lo que sí tiene que ver es que si uno plantea las ecuaciones del sistema bueno y llega a plantear la derivada segunda del sistema lo que tiene que encontrar es bueno unas ciertas cotas constantes para las ecuaciones del sistema y uno después se olvida del sistema original y todos los diseños que se hacen para hacer el control por modo de licencia es un orden tiene que ver con conocer esas tres cotas si uno sabe que esta que la segunda derivada no varía más rápido que tiene que ver con esas tres constantes c gama menor y gama mayor uno tiene digamos un sistema que funciona bien el control todos estos algoritmos las pruebas tienen que muestran que esto va a funcionar bien digamos el error y su derivada van a ir a cero y todas esas cosas a pesar de que haya perturbación de esto hay un montón de algoritmos si acá muestro algunos que son los primeros con los que trabajé y bueno acá están escritas las cuatro leyes de control de estos algoritmos que mostré y lo que tiene de diferente es que cada uno bueno converge de manera diferente a que el error y su derivada sean cero cada uno tiene sus ventajas o desventajas algunos hay que medir más variables que en otras pero bueno voy a mostrar un poquito entonces las primeras propuestas no sé cuánto tiempo me queda pero bueno voy a pasar rapidísimo la idea es pensar siempre tratar de maximizar la potencia entonces el primer objetivo que pensamos es si nosotros hacemos que la velocidad de rotación de las palas logramos que sea la velocidad esa óptima la que mantiene la relación esta de velocidad es óptima entonces vamos a estar sacando la mayor potencia que podemos bueno hay diferentes estrategias la principal la que uno se le ocurre es plantear como variable de alizamiento la diferencia de velocidades pero esto requiere estar midiendo todo el tiempo la velocidad en la que está funcionando el viento o sea más está soplando el viento uno tiene que elegir la omega óptima midiendo el tiempo el viento la velocidad eso no está tan bueno porque justamente las medidas estas no son tan confiables bueno y por otro lado digamos hay otra gente que hizo otras propuestas eso se llaman estrategias de seguimiento del máximo del punto de máxima potencia MPPT tracking bueno y hay otros que propusieron y demostraron que si uno hace un seguimiento en vez de la velocidad óptima del torque que se genera en el punto óptimo bueno se logra lo mismo pero sin necesidad de medir el viento hay toda una demostración que muestra que esto converge finalmente a que la omega es igual a la omega óptima pero bueno son diferentes estrategias bueno la primera que cuando yo empecé el doctorado la primera propuesta que hicimos fue con un sistema que era una turbina eólica con un convertidor muy simple que ya creo que no se usa en rotor y bueno la idea es no es que se maximiza siempre la potencia sino que hasta que la potencia se alcanza la potencia nominal de la máquina es decir siempre se tiene que limitar un poquito y bueno si la velocidad del viento es muy grande hay que cortar pero bueno entonces en la zona en la que queremos maximizar potencia vamos a suponer que trabajamos en esa zona y lo que hicimos fue como para mostrar un poco el potencial de estas técnicas lo que hicimos fue trabajar con un modelo matemático dinámico del sistema simplificado elegimos esta variable de realizamiento que es la diferencia entre las velocidades de rotación suponemos que medimos el viento y lo que hicimos fue diseñamos los cuatro algoritmos de modo elegante de segundo orden y los comparamos como un poco para saber qué había hicimos simulaciones con perfiles de viento variados metiendo incertidumbre en los modelos hicimos después simulaciones con el modelo completo teniendo en cuenta toda la dinámica no el simplificado solo y bueno tuvimos re buenos resultados como que la técnica eso era un poco digamos la idea era probar si estas técnicas podían aplicar a los sistemas ególicos y bueno un poquito cosas que mirar era si obteníamos la potencia máxima acá están lo voy a pasar rápido bueno esto era un poco el objetivo de control que la potencia que traemos sea la máxima bueno por otro lado que el comportamiento o sea que la aplicación de estas acciones de esas acciones de control no generen como muchas molestias mecánicas entonces lo que veíamos un poco era cuánto oscila el torque el torque mecánico entonces bueno un poquito acá se ve en las simulaciones que vimos en general nos daba que el twisting era como el que peor se comportaba mecánicamente pero bueno un poco de resultados variados el que más nos convencía era el super twisting y bueno en aquel momento tuvimos una intención fue bueno eso o sea como que lo percibimos bien porque la gente empezó a trabajar un poco sobre variaciones del super twisting y eso viene avanzando bastante más bueno pasé un poco paso un poco rápido lo que lo que surgía después era bueno si lo que tenemos son ganancias constantes y un poco lo que queremos es reducir la o sea mantener la robustez pero tratar de que la acción de control aplicada sea lo mínimo necesario entonces un poco surge esto de bueno y qué pasa si modificamos las ganancias constantes nosotros tenemos el algoritmo funcionando con ganancias constantes que son las que nos dice todas las demostraciones de los teoremas de cómo converge cada algoritmo pero bueno hay adaptaciones que dicen bueno si vemos que no es tan necesario la posamos de ir achicando entonces el efecto sobre el sistema es un poco mejor bueno también hay un montón de posibilidades nosotros trabajamos con dos uno que era el super twisting con ganancias variables y después trabajamos con otro que está pensado un poquito con criterios más prácticos más para implementación que era el subóptimo acá digamos trabajamos con otro sistema que bueno tiene otro convertidor un poquito mejor y que lo que tiene también es que digamos se hace control vectorial sobre este sistema electrónico y entonces permite además de plantear permite plantear dos objetivos de control entonces ahí incorporamos un poquito también lo de la calidad de potencia la calidad de la energía que uno está entregando entonces esto se llama control mimo si tenemos más de una variable que queremos controlar tenemos más de una entrada de control sobre la cual aplicar y esto también es todo otro campo de demostraciones de convergencia de todos estos algoritmos bueno acá tengo re poquitas digamos puse dos o tres nada más imágenes pero un poco lo que quería mostrar es que una vez que estos son los tamaños de las ganancias la idea era que se fuesen achicando a medida que cuando uno está lejos que el error es grande las ganancias son grandes pero a medida que uno se acerca las ganancias son chicas que es lo que uno esperaría bueno acá se ve en rojo también como converge al error y su derivada igual a cero se nota que cuando tenemos las ganancias variables funciona mejor lo que sí bueno este algoritmo que probamos era como un diseño muy poco intuitivo entonces estuvimos en la búsqueda de otros y bueno lo que queríamos que suceda este es con otro algoritmo con el subóptimo este creo que no tengo tiempo para contar ahora pero bueno esto es lo que uno querría que pase que cuando estás lejos digamos la acción de control sea potente como para que uno converge rápido pero después cuando uno está operando ahí que sea lo mínimo posible para simplemente mantener el sistema operando ahí sin mucho esfuerzo bueno que es eso es la acción de control el rojo sería la curvita del sistema en el que las ganancias se van adaptando cuando hay una perturbación se agrandan un poquito pero si no se mantienen en lo mínimo posible para que el sistema funcione en el punto de óptimo bueno y lo último que les quería contar es de lo último que estuvimos trabajando que fue un grupo de Francia que patentaron una turbina que es dos turbinas en realidad en una sola torre y lo que tiene es no tiene un motorcito que permite orientarlo según la velocidad la dirección del viento lo que tiene es lo que hay que hacer es jugar un poco con la otra fuerza vieron que hoy les decía bueno que la la importante era el empuje el que me hacía rotar la turbina bueno ahora la que me importa también es la fuerza que empuja entonces lo que uno tiene que jugar es con aplicar diferentes fuerzas en las dos como para que se produzca el torque de rotación de toda la turbina la idea es que esto va a estar flotando además pero bueno todavía lo consideramos como en tierra es decir lo que rota arriba es la estructura la parte flotante todavía no la consideramos entonces bueno un poquito probamos varias técnicas de control acá y la idea es no solo o sea seguir el punto de operación máximo pero lo que hicimos fue apartarnos un poquitito cuando necesitamos reorientar la turbina si el viento cambia de dirección lo que hacemos es cambiamos nos corremos un poquito del punto óptimo de funcionamiento con las dos turbinas con una para un lado y con otra para el otro para que se genere el torque que la va a orientar frente al viento de vuelta es decir bueno acá teníamos seguimiento del óptimo calidad de la potencia entregada orientación todo esto atacado con diferentes algoritmos de modo distante digamos y probamos acá algunas cosas de tercer orden adaptivas probamos varias cosas bueno los resultados fueron buenos en cuanto a la orientación digamos nada puse este graficito solo que hicimos gráfico como bueno si el viento cambia abruptamente digamos 10 grados 20 grados como lo sigue tampoco uno querría que la turbina gire abruptamente sino que lo siga suavemente bueno un poquito lo que quise poner acá es que los modelizantes se pueden aplicar a un montón de problemas en eólica pero también en un montón de otros problemas en los últimos años antes como que no se tenía mucho esto porque bueno como tenía que funcionar a frecuencia infinita etcétera etcétera es como que tecnológicamente no estábamos tan ahí como para poder aplicarlo pero bueno se han mejorado un montón de los algoritmos han mejorado las técnicas de sintonización de los controladores de cómo elegir las ganancias de los controladores para que esto funcione más intuitivamente han mejorado que sean robustos a distintos tipos de perturbaciones porque cada sistema los sistemas eléctricos tienen ciertas perturbaciones trabajando con tal vez en un momento hicimos con energía de las olas y eso es mucho más predecible entonces aparecen otras cosas que hay que tener más en cuenta pero bueno hay un montón incluso me voy a quedar ahí y bueno después esto es hay un montón de campos o sea uno lo que tiene de bueno digamos esto es que se puede aplicar mientras uno pueda plantear una variable de deslizamiento elegirla correctamente o sea elegirla adecuadamente según pretenda que funcione el sistema son muy robustos uno se queda como que no necesita conocer tanto el sistema sino solamente bueno las cotas estas que les mencionaba eso es como bastante poderoso y bueno las leyes de control no son tan complicadas ay se complican algunas más pero bueno no tanto bueno me excedí un poquito de problemas técnicos y o sea esto es como desde hace muchos años y no puse ninguna referencia si alguien tiene interés que le cuente algo o le pase algo me puede escribir ahí está mi mail en el consultor y bueno les agradezco mucho toda la paciencia y todo el tiempo porque me escucharon bueno muchísimas gracias caro bueno dado que se extendió por el tiempo hay millones de preguntas que me encantaría hacerte sé que pasaste por un montón de temas a los cuales me interesan mucho me quedo con tu última conclusión que me parece que es la más importante respecto a los modos delizantes y al campo que hay para aplicar que bueno en tu caso hiciste esto pero el campo es súper amplio entonces bueno me parece que esa conclusión es la que cierra tu charla y me parece que está buenísima muchas gracias caro gracias y disculpas no por favor no sé si hay alguna pregunta en youtube Fer vos vas a mirar eso o crees que si estoy mirando pero no veo preguntas bueno cualquier cosa tenemos el contacto de caro tenemos publicaciones también para si a alguien le interesa ver en detalle así que bueno son muchos años de trabajo muchas gracias gracias bueno entonces ahora vamos a empezar con la presentación de los trabajos que he seleccionado para esta exposición oral en el primer caso lo va a presentar Hernán Guimaray el trabajo se titula simulación de un sistema basado en cámaras Fijites y PTZ para la toma de fotografías de objetos en movimiento Hernán estás ahí ya te vi hola ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes listo queda entonces para que nos cuentes lo que has hecho buenísimo esperen que comparto ustedes me dirán si se ve bien ahí estamos si perfecto Hernán si perfecto bien bueno arranco de uno entonces bueno el objetivo principal de este trabajo es desarrollar un programa que nos va a permitir simular cómo se observa una escena urbana de transporte a través del modelado computacional de distintos tipos de cámaras una vez modeladas estas cámaras vamos a diseñar ciertas estrategias para adquirir imágenes en alta resolución de vehículos en movimiento la motivación principal de este trabajo tiene que ver con aplicaciones reales en el ámbito del transporte urbano tales como la planificación optimizada de instalación de las cámaras que esto después vamos a hablar un poco más al final y bueno el desarrollo y el testeo de algoritmos de procesamiento que tengan que ver con esta área como detección y seguimiento de vehículos y estimación de trayectorias y de velocidad de vehículos utilizando particularmente estrategias de visión artificial entonces primero que nada me gustaría explicar un poco por qué un sistema denominado Fisheye más PTZ que viene con el nombre de dos cámaras es decir por qué utilizamos dos tipos diferentes de cámaras en el ambiente del transporte la cámara PTZ o Pantil Zoom denominada así porque tiene la particularidad de poder mover su lente tanto en el eje horizontal como vertical y además puede ajustar su lente con diferentes niveles de zoom es la que más comúnmente se utiliza por esto que acabo de decir pero tiene como principal desventaja que su campo de visión es relativamente acotado de unos 60 grados más o menos lo cual da lugar a puntos ciegos que es un problema que solo se puede solucionar con la instalación de más cámaras lo cual aumenta los costos tanto de mantenimiento como de instalación lo cual es algo que queremos subsanar entonces es ahí cuando resulta interesante empezar a utilizar cámaras de otro tipo en particular las cámaras Fisheye son cámaras que se denominan de visión de campo amplio cuyo particularidad es que tienen un campo de visión de 180 grados por 360 grados es decir que pueden observar un hemisferio entero por ejemplo acá en la imagen de índice D tenemos una una imagen Fisheye común en la que podemos ver que se observa una gran porción del terreno lo cual nos va a permitir poder detectar muchos tipos de vehículos al mismo tiempo con una sola cámara mientras que la cámara PTZ la vamos a utilizar para observar zonas de interés en mayor resolución utilizando la capacidad de esta de realizar zoom bien esto a modo introductorio o de contexto ahora mediante un breve ejemplo muy esquemático muy simple voy a explicar un poco cómo funciona el simulador bueno el simulador esta versión al menos está desarrollado enteramente en MATLAB en el cual usamos los toolbox de Cork para simular los modelos de proyección de las cámaras entonces el primer paso para este ejemplo es simular una escena de tránsito en este caso vamos a utilizar esta que es una simple intersección de calles por la cual vamos a simular la detección de un vehículo y después vamos a explorar estrategias para adquirir imágenes de resolución en alta resolución de un vehículo en movimiento entonces tenemos la imagen de la escena de las calles y los modelos de proyección nos permiten ver la imagen de la cámara Fisheye que es esta la cual observa la escena al completo y la imagen de la cámara PTZ que observa una pequeña porción pero va a tener la posibilidad de apuntar y ver en diferentes zonas de interés en mayor resolución entonces ¿cómo simulamos la detección de un vehículo? bueno la detección del vehículo en este ejemplo la vamos a utilizar como punto de partida de un trabajo anterior que es realizado por el mismo grupo de investigación del que formo parte ahora en el cual consta del seguimiento de feature points o puntos de interés en la imagen Fisheye es decir vamos a detectar el vehículo en la imagen Fisheye y a partir del trackeo de este en sucesivos frames vamos a obtener una trayectoria descripta en la imagen Fisheye este mismo análisis lo traspasamos al simulador ahora de vuelta es decir partimos de un algoritmo aplicado en algo real lo metemos en el simulador y tenemos la trayectoria de feature points en la imagen de la cámara Fisheye y a partir del modelo de proyección de la cámara lo invertimos y pasamos esa trayectoria a coordenadas del plano mundo que viven en metros es decir partimos de una trayectoria en la imagen en píxeles a una trayectoria en metros georreferenciadas en la calle ¿si? bien a partir de eso ese va a ser nuestro punto de partida para estimar tanto la trayectoria como la velocidad del vehículo de vuelta acá en el algoritmo real partimos de una trayectoria en píxeles en la cámara Fisheye a una trayectoria georreferenciada en metros ¿si? eso en el simulador se vería de esta forma esquemáticamente una cosa que no que me gustaría aclarar es en este ejemplo asumimos trayectorias rectas por ser los casos críticos en cuanto a multas por exceso de velocidad ¿si? que es lo que lo que vamos a estudiar en este breve ejemplo bien una vez tenemos que ya tenemos estimada tanto la trayectoria como la velocidad del vehículo el siguiente paso va a ser la intercepción para lo cual vamos a apuntar la cámara PTZ ¿qué quiere decir apuntar? significa conocer los valores de pant tilt y zoom tal es que el vehículo aparezca en la imagen de la cámara en alta resolución y para eso tenemos que tener en cuenta el tiempo de retardo de la cámara tanto de movimiento como de captura es decir la cámara PTZ va a tardar un tiempo en mover su lente y su lente para el zoom y también hay que tener en cuenta el retardo de captura en el que tarda en tomar la imagen la cámara bien en este caso particular apuntar la cámara va a significar posicionar su campo de visión sobre algún punto de la trayectoria estimada para el vehículo es decir tenemos una estimación de por dónde va a pasar y cuándo gracias a su perfil de velocidad que estimamos también gracias a eso posicionamos la cámara PTZ y esperamos el paso del vehículo en esa posición bueno una vez que tenemos eso obtenemos acá unas imágenes de el paso del vehículo en movimiento en este caso particular nos interesaba obtener imágenes en alta resolución de la patente porque simulábamos que si el sistema detectaba una velocidad del vehículo mayor a la permitida digamos estas fotos permitirían la multa y la identificación del vehículo y la posterior multa correspondiente bien y bueno y por último ya conclusiones y mejoras a futuro bien las conclusiones serían logramos desarrollar este programa que nos permite simular una escena urbana de transporte a través del modelado de diferentes cámaras estos estos modelos de cámaras están basados en trabajos anteriores desarrollados por el grupo de investigación y todos estos trabajos están basados en las cámaras reales que poseemos tanto la Fijay como la PTZ que fueron calibradas y obtenidos los datos reales y todos esos datos se recopilaron y se se reordenaron de alguna manera y se vivieron en este simulador caracterizamos el retardo de movimiento de la cámara PTZ este es un experimento que no se había realizado antes en el cual registramos cuál era el retardo de movimiento para cada uno de los tres tipos de movimientos capaces para la PTZ otro punto que no está en la filmina es que también simulamos modelamos el nivel de zoom de la cámara PTZ a partir de las mediciones reales tomadas con la con la cámara PTZ y bueno y por último estudiamos trayectorias rectas bueno por ser los casos más críticos relacionados a infracciones por exceso de velocidad lo cual da lugar a lo último que es las mejoras a futuro que tienen que ver más que nada con darle cierto grado de mayor realismo a lo que es el simulador es decir cosas que faltarían hacer o mejorar por ejemplo el efecto shutter speed fue un efecto que no tuvimos en cuenta el cual tiene que ver con el efecto que se produce cuando un vehículo va a cierta velocidad y uno intenta tomarle una fotografía y sale borroso bien entonces faltaría analizar ese efecto y su relación con el tiempo de exposición de la cámara es decir cuánto tiempo está adquiriendo la cámara el lente de la cámara para reducir este efecto otra cosa que sería interesante y que es uno de los principales objetivos es una vez desarrollado y probado el simulador es comenzar a desarrollar algoritmos que permitan analizar la posición óptima de una cámara el concepto de óptimo puede resultar algo vago sin pensarlo mucho porque posición óptima en qué sentido en este caso óptimo podría ser por ejemplo la posición de la cámara que menos puntos ciegos ocasione esto por ahí es difícil de ver en este ejemplo pero en una situación real va a tener incidencia en la arquitectura es decir los edificios de alrededor los árboles carteles etcétera otra medida de optimabilidad no sé si existe esa palabra me la pegó a la vigilia podría ser también que una posición en la que la cámara PTZ requiera utilizar menos zoom es decir utilizar los niveles más bajos de zoom posibles lo cual permitiría de alguna manera reducir ese retardo de ajuste de lente también y sería otra otra medida de de optimabilidad después otra cosa interesante y bastante nueva entre comillas es la utilización de mapas vectorizados para caracterizar las calles los mapas vectorizados son mapas valga la redundancia que tienen capas con distinta información georreferenciada como posición de vehículo de posición de semáforos estacionamientos escuelas bueno todo lo que sea información relativa ya sea al transporte y a otras áreas también creemos que eso le daría un grado de realismo mucho más importante a la parte sobre todo cuando querés simular la disposición de las calles y toda la información que obtienen estos mapas y por último al menos en esta presentación que es extender el análisis de estimación de trayectorias ya ahora con trayectorias curvas lo cual ya conllevaría analizar un poco más el tema del seguimiento y estimación tanto de trayectorias porque ahora van a ser curvas y de velocidad el perfil de velocidad de los vehículos también bueno acá termina la la presentación bueno muchas gracias herman no sé si hay preguntas en youtube a mí lo que no me quedó claro y una pregunta cortita es el objetivo puntual del simulador que están desarrollando después poder extrapolarlo a la realidad con la orientación de la cámara o cuál es el objetivo puntual claro es que tiene varios objetivos en realidad porque al ser un simulador de de transporte digamos es como que lo puedes complejizar todo lo que quieras pero al menos como está concebido era más que nada meter los datos reales de las cámaras que tenemos en modelos computacionales primero es decir poder simular nuestras cámaras y a partir de ahí desarrollar y probar algoritmos nuevos tanto de detección y de seguimiento y estimación de trayectoria y velocidad o sea enriquecer el simulador para hacer los desarrollos y después ponerlos en claro es como algo recursivo sí perfecto bueno muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta no bien en el listo en youtube no hay nada gracias Fer bueno entonces continuamos con la siguiente charla que es de Martín Oviedo que va a contarnos el diseño de un instrumento mecatrónico para el crecimiento de nanocapas de óxido metálico hola perfecto te escuchamos comparto pantalla decime si se ve dale se ven las camillas perfecto muy bien buenas tardes a todos me presento mi nombre es Martín Oviedo y en participación con los doctores Fernando Alvira y Matías Tejerina voy a presentar el trabajo de un diseño de un instrumento mecatrónico para el crecimiento de nanocapas de óxidos metálicos la idea es desarrollar un diseño de un sistema automatizado de spray pirólisis de bajo costo en la imagen se puede ver un ejemplo de los componentes básicos del sistema los cuales son el aerógrafo para rociar en la superficie del propio sustrato a utilizar junto con los elementos que componen la placa calefactora la técnica de spray pirólisis se utiliza para la fabricación de capas cerámicas de alta calidad que pueden ser tanto conductores semiconductores como aislantes por ejemplo celdas solares o incluso de reflexión selectiva de luz el proceso básico consta en calentar el material a una temperatura de 400 grados o más y después rociar una solución de gel sobre el sustrato en consecuencia se forma la capa cerámica sin embargo como nuestra intención es obtener resultados mejores empezamos a diseñar un sistema básico de control donde en principio se busca el control de la temperatura en torno a los 450 grados con una tolerancia de un grado el manejo del flujo del aire y el cono de pulverización y la distancia propia entre el sustrato y la boquilla el diseño consiste en una resistencia eléctrica incrustada en cerámica y encima de este un soporte de aluminio para el sustrato como se muestra en la imagen en particular bueno justamente estos dos son los que tenemos en el laboratorio la temperatura se mide mediante una termocupla tipo K y la resistencia eléctrica se conecta con un relé de estado sólido además en las primeras pruebas se utilizó un controlador NOBUS N1200 inicialmente para controlar la temperatura los dos modos de operación que probamos inicialmente fueron el modo on off y el auto tune siendo obviamente este último el que presenta un comportamiento mejor para la temperatura ya que no presenta bueno las asociaciones de arriba o abajo en torno a los 450 que obviamente superan ese límite de tolerancia que buscamos en cuanto al modelo de la planta se puede demostrar que viene dado por la función de transferencia 1 donde los parámetros a tener en cuenta son la capacidad calorífica equivalente y la superficie del componente en término que se dan por conocidas el que presenta mayores variaciones dependiendo obviamente de la placa es el coeficiente de convección de calor que ronda alrededor de 0.2 y 0.8 con lo cual el modelo corresponde a una planta de primer orden sin incluir el retardo aunque hay que aclarar que lo tuvimos en cuenta y lo medimos experimentalmente con respecto al control del flujo para evitar que sea constante durante todo el proceso y así provoque una disminución de la temperatura las tres configuraciones básicas son las siguientes en el primer caso se puede implementar una serie de motores paso a paso de tal manera que muevan el bloque del sustrato en una dirección o incluso en el plano XI pero teniendo en cuenta que la velocidad del movimiento del bloque podría afectar a la temperatura del sustrato para el segundo caso se plantea algo similar pero aplicada al aerógrafo cosa que si bien parece mejor trae como problema de que el flujo cambia continuamente cuando se mueve la boquilla lo que podría llegar a resultados no homogéneos y por último la opción de conmutar el flujo con el uso de una electroválvula eléctrica y evitando así los movimientos anteriores y pasando a generar diferentes pulsados con distintas frecuencias para explorar las capas resultantes el tema con esto es que podría ocurrir que justamente el pulso de los spray genere gotas gruesas que darían como resultado capas menos uniformes y con poros cosa que en general no se busca en primera instancia planificamos usar un arruino uno con el sistema operativo fría y retos todo programado con AVR estudio en lenguaje C y utilizando nuestras propias bibliotecas diseñadas para manejar las partes correspondientes la inclusión de fría y retos permite dividir y organizar las tareas a ejecutar pudiendo respetar diferentes tiempos de ejecución y aprovechando las funciones que probé ahora brevemente como modo de ejemplo les muestro un corto video sobre parte del sistema que tenemos armado justamente el controlador junto con el y la placa calefactora donde se rocía la sustancia a modo de ejemplo en la imagen se muestran dos nanocapas con diferentes soluciones aplicadas al sustrato en el primer caso óxido de titanio y en el segundo óxido de zinc si bien no siempre pero es común que se busquen resultados con la menor rugosidad y tamaño de grano lo más grande posible ya que esto disminuye en las interfecciones y en esta última imagen el aspecto que se muestra es el correspondiente de la transmitancia del óxido de zinc donde se muestra la intensidad de energía transmitida versus la longitud de onda la cantidad de oscilaciones que se muestran que son producidas por el fenómeno de interferencia dependen del espesor de la muestra para el óxido de zinc resulta un espesor de 250 nanómetros que es el correspondiente al color rojo y la curva de color negra es otra muestra de óxido zinc pero inhomogénea en general a mayores oscilaciones la capa es más gruesa pero transmite menos luz resultando más opaca y de peor calidad lo ideal sería estar lo más cerca del 100% de transmisión posible que más o menos se daría en el rango de 250 a 750 nanómetros en general se quiere que sean compactas y sin poros para que sean más homogéneas lo cual trae como consecuencia una mayor conductividad eléctrica y transparencia con eso finalizo la presentación gracias por la atención no sé si hay alguna pregunta para contestar bueno gracias Martín yo solo tengo una pregunta si no entendí mal usaste un controlador industrial con un PID ajustado bueno con el autotuning del propio la marca y después inicialmente ah inicialmente ok y después el ajuste ¿cómo lo hiciste? primero utilizamos el método de Sigel Nichols para un ajuste empírico y después no lo tengo mostrado acá porque si no ya se hacía muy largo tratamos de justamente a partir de ese modelo bueno justamente si tenemos el retardo poder hacer otro diseño en base a una asesinación de polos utilizando aproximación de pade o mejor aún perdón o mejor aún utilizando perdón se me fue el nombre el predictor alguna cosa de esas el predictor de Smith muchas gracias Virginia mi memoria a veces falla bueno menos mal que estamos los grandes que nos acordamos debería ser al revés bueno nada eso quería saber porque como no lo habías contado me imaginé que había algo más atrás y bueno gracias por contarnos no sé si hay alguna otra pregunta no 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 en el en youtube no hay nada bueno gracias respecto a las nanocapas no soy un especialista pero bueno entiendo que lo que vos mostraste es dar por satisfechas la construcción de esas nanocapas perfecto muchas gracias por la atención a todos cualquier duda vale gracias a vos Martín hasta luego ahora continuamos con la tercera charla de Hernán Buono que nos va a contar la simulación control e implementación de un robot autobalanceado no holonómico Hernán andas por ahí buenas tardes Virginia gracias por la presentación bueno mi nombre es Hernán Buono perdóname Hernán mantenés cámara si te vemos y sabemos quién nos está charlando no porque estoy conectado desde la computadora que es donde tengo todos los archivos no estoy desde la notebook hoy pero después de la presentación puedo cambiar el equipo y la activo no hay ningún problema lo que pasa es que tiene los archivos en esta máquina dale arranquemos entonces vamos a compartir pantalla ahí yo intuyo que se debe ver bien sí perfecto bienvenidos a la presentación de mi trabajo este trabajo yo lo hice en colaboración con Alan Moretan que es compañero mío de carrera bajo la dirección de Mariana Suárez y Virginia Mazzone bueno ¿de qué trata este trabajo? este trabajo es el diseño simulación e implementación de un robot autobalanceado ¿qué es un robot autobalanceado? bueno básicamente es un robot que tiene nada más dos ruedas para desplazarse y esto le otorga una serie de ventajas principalmente económicas porque ahorramos motores ahorramos sistemas de dirección y después tiene otra ventaja más que no es menos importante y que son muy maniobrables permiten inscribir sobre su propio eje por lo cual pueden operar en espacios reducidos ¿dónde viene el desafío de todo esto? bueno que es un sistema inestable sí o sí necesita de un sistema de control que estabilice la función de transferencia de lazo cerrado del sistema ¿por qué surge la idea de todo esto? bueno este proyecto surge como un proyecto de grado para la fin de carrera y lo que se buscó fue crear un proyecto que sea inclusivo en base a todos los contenidos que uno ve en la carrera entonces bueno este proyecto tenía parte electrónica parte de control parte de diseño y una parte de visión artificial que la hizo mi compañero Alain Moretan que él también presentó un trabajo acá en las jornadas que lo pueden ir a ver y seguramente lo está mirando en este instante el video así que debe estar comentando en YouTube así que bueno lo que se buscó fue algo bien inclusivo para aplicar todos los contenidos que uno ve en la carrera ¿cuáles fueron las etapas de este proyecto? bueno en un principio hubo que hacer todo lo que era el diseño mecánico del robot decidir la forma las dimensiones qué tipo de tamaño iba a tener porque eso iba a darnos una idea de la potencia de los motores que íbamos a necesitar si íbamos a usar baterías así que bueno ahí hubo un trabajo ahí de diseño de diseño más bien mecánico y una vez que se definió el modelo mecánico se pasó a el modelo matemático el modelo matemático era básicamente encontrar las ecuaciones diferenciales del sistema para utilizarlas para diseñar los controles lineales ¿para qué todo esto? bueno la idea era generar un simulador en Simulink para que uno pueda probar todos estos estos controladores y hacer diversas pruebas y después exportarlo al modelo real todo esto para no sacrificar el modelo real porque también nos agarró el año de pandemia el año pasado así que se atrasó muchísimo lo que fue el armado el robot así que hubo que basarse mucho en lo que era la simulación diseño mecánico ¿cómo se hizo el diseño mecánico? bueno el diseño mecánico se hizo en Solidworks que es una herramienta de diseño 3D básicamente industrial esto tiene la ventaja de que uno puede diseñar las piezas que uno quiere y esto se exporta en un formato especial y ese formato especial es levantado por Simulink hay que destacar que no se usó Simulink puro sino que se usó SimsK que es como un complemento de Simulink que permite modelar sistemas físicos interconectando bloques es muy versátil podés modelar un montón de sistemas motores sistemas mecánicos suspensiones de autos es muy 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 versátil y encima tiene la ventaja de que uno puede diseñar absolutamente todo el sistema en Solidworks con los movimientos con todo eso se exporta y SimScape te genera ya automáticamente los movimientos eso no siempre funciona bien en este caso no funcionó hubo que hacer todo lo que era todos los movimientos hubo que hacerlos a mano por un tema de la complejidad del modelo modelado matemático y sistemas de control bueno básicamente hubo que encontrar las ecuaciones diferenciales del sistema porque es un sistema claramente no lineal linealizarlo en un punto de equilibrio donde se quería hacerlo trabajar y ver qué tipo de control se le iba a aplicar bueno siempre hablando de controles lineales se pensó en un controlador de LQR y un controlador PID muchos están pensando ¿por qué un PID? bueno básicamente porque el que está en la industria sabe que el 90% de los controladores son PID es el rey de la industria entonces se quería probar si este tipo de control servía para un sistema tan complejo como este que tiene todo es inestable es multivariable tiene un montón de cuestiones técnicas que de repente uno diría bueno un control PID ¿podrá o no podrá? bueno entonces esa fue una de las razones que motivaron a usar un PID también se usó el LQR armado del simulador el simulador bueno como mencioné anteriormente se implementó todo en simulinks todo esto se va agenteando bloquecitos que cada bloque representa la dinámica de un sistema como por ejemplo tenemos los dos motores tenemos las ruedas tenemos el chasis y la placa controladora esto está muy bueno porque SimsKey también te permite obtener lo que es la medición de todas las variables que a uno le interesa entonces uno ya puede incluso hasta simular los sensores le puede poner un poquito de ruido y hacerlo lo más real posible y algún detalle no menor es que había que simular también la fuerza de contacto entre el piso y las ruedas SimsKey no trae de forma nativa para poder simular las fuerzas de contacto así que hubo que usar una librería externa que simula la fuerza de roce que existe entre una cubierta y un piso obviamente ese es un caso especial por suerte esa litería se puede extrapolar a un montón de casos lo que la vuelve multifacética bien ¿y esto a qué nos llevó? bueno nos llevó a tener resultados satisfactorios los dos controladores que diseñamos tanto el PID como el LQR funcionaron perfectamente hay que destacar que el controlador PID que se usó fue en realidad un controlador PID encascado son dos controles uno adelante del otro ¿por qué? ¿por qué hubo que hacer eso? porque el controlador PID por sí solo no nos permitía mantener la posición donde el robot o sea el robot se quedaba en su punto y oscilaba unos ciertos centímetros para adelante y para atrás entonces para poder generar los movimientos de avance y retroceso hubo que implementar otro controlador el control LQR por su parte no el control LQR ya lo resuelve es un control multivarial que automáticamente uno le dice cuántos metros quería que se desplace y él iba solito entonces bueno eso estuvo bueno también buscarle la vuelta al controlador PID como para que sea casi un LQR casi que tenía la ventaja bueno que no había que medir una sola variable de estado con el controlador LQR había que ir realimentar con cuatro variables lo cual cuando lo quisimos implementar en el robot real era un problema porque conseguir las cuatro variables era complicado entonces el PID nos resolvió básicamente el problema midiendo una única variable claramente el control que se terminó usando en el robot real que después tengo un videito ahí para mostrar es el controlador PID ese controlador realmente funcionó muy bien hubo que que tunearlo un poco hubo que trabajar sobre la función de transferencia a lazo cerrado y se modificaron las ganancias del PID hasta conseguir que los polos de esa función sean sean estables mismo para el control de LQR que bueno hubo que trabajar sobre los autovalores del sistema yo les voy a mostrar un video de lo que es la simulación que se hizo para que se pueda ver todo el sistema que se generó video de simulación bien les voy a mostrar acá antes que nada estos cuadraditos negros son los marcadores que representan el objetivo ¿cuál es la idea de esto? bueno el robot real en sí lo que hace es detecta estos marcadores a través de un algoritmo de visión artificial y genera una trayectoria por ejemplo si este es el 1 apunta a este y después sabe que tiene que ir el 2 entonces empieza a rotar sobre su eje hasta que encuentre el segundo marcador y se dirige si nosotros le damos play a la simulación podemos ver que el robot se empieza a acomodar respecto a este objetivo avanza lentamente ¿por qué avanza lentamente? porque no puede avanzar rápido de un saque porque se compromete la estabilidad entonces hubo que trabajar sobre la velocidad de avance para que justamente no se caiga ahí rota perfectamente sobre su eje y encara hacia el segundo objetivo más o menos la distancia que recorrió en esta prueba eran casi un metro y medio aproximadamente entre las dos curvas después cuando ya llega al último objetivo más o menos corta los 10 centímetros y se encarga de retener la posición esto es bajo todo un controlador PID y bueno acá lo que se puede ver es la trayectoria que el robot genera parte desde la posición inicial por acá y estos son los marcadores obviamente no le pasa cerca porque si le pasa muy cerca no tiene espacio para rotar entonces bueno más o menos la distancia que se manejó fueron 20 centímetros al primer marcador y 10 a 15 centímetros al segundo marcador es por un tema de lo que el robot parece más grande de lo que es en simulación bueno esto llegó a algo si se llegó a algo la realidad es que se pudo construir el robot que es este que se ve acá en fotografía que tiene este robot bueno básicamente usa dos placas tiene un Arduino Uno que es el que resuelve el tema del controlador PID en cascada para la velocidad y para mantener la estabilidad y después tiene una Raspberry Pi 3 que es la que se encarga del algoritmo de visión artificial que realizó Alan este algoritmo de visión artificial se basa en los marcadores a lucos que bueno yo no estoy muy en el tema eso los invito a que vayan a ver el trabajo de él que está muy bueno y él explica con todo lujo detalle cómo funciona esto ¿por qué muchos podrán preguntarse por qué usaron dos placas y no una sola cuando la Raspberry tiene suficiente potencia para ejecutar los dos algoritmos bueno básicamente porque por un tema de pandemia hubo que hacer los dos desarrollos por separados y después juntar todas las piezas bueno les voy a mostrar un vídeo de cómo quedó el robot funcionando este es el robot ya funcionando eso que se ve ahí es un marcador a lucos de los que se utilizaron en este momento el robot no usa baterías por un tema de costos también y de que para las simulaciones que se hicieron en casa no era necesario pero en realidad está pensado el cajoncito este que uno puede ver acá arriba esto está pensado y dimensionado para que aguante baterías grandes y sea completamente autónomo que es lo que se buscó uno puede ver que el sistema es bastante robusto resiste bastante bien los golpes y está siempre tratando de ubicarse frente al marcador más o menos pudimos recorrer distancias hasta un metro y medio más o menos sin que se pierda porque más que nada la limitación venía por la cámara que usábamos que es una cámara reciclada de una notebook y no tiene buena definición entonces eso influía en la distancia al objetivo y acá uno más cortito que se puede ver cómo mantiene la estabilidad del solito sin que uno le diga nada y ahí se ve el algoritmo en ejecución cómo detecta el marcador y se está ubicando para detectarlo continuamente esto hay que destacar que está todo transmitiendo vía wifi la Raspberry transmite por wifi todo la información de las mediciones la información de video entonces bueno eso genera unos delays respecto a lo que uno ve seguramente ustedes el video lo vieron a pocos fotogramas pero bueno estos videos igualmente están colgados en YouTube al que le interesa me avisa y yo le paso los links no hay ningún problema y bueno básicamente este fue todo todo el trabajo realizado así que si hay alguna consulta estoy dispuesto a contestarla bueno gracias Hernán no sé si hay consulta no sería justo que le haga yo las preguntas no 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 hay en el en el YouTube yo te puedo hacer una pregunta rápida de un de un neófito total del control si adelante por favor que donde 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 uno encontraría una una aplicación de la vida real para este mira cuando esto si es que la hay tal vez no la hay y te estoy comprometiendo con la respuesta no 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 hay ningún problema cuando esto se pensó la idea era poder implementarlo en unas básicamente eran como unos invernáculos para usarlo en agricultura esto la idea era que se utilizara como robot para levantar medición de de humedad del agua de la tierra de cantidad de minerales esto se pensó como una base como una idea básica a la que uno después le puede ir sumando cositas y hacerlo llevarlo a una función que uno que uno quiera también se lo pensó incluso como como robot de vigilancia en algún momento por eso la idea también era que sea 100% autónomo y que pueda ir a distintos objetivos que uno le diga bueno tenés que encontrar estos cinco objetivos y él solito se las rebusca para llegar era básicamente como una base que después se podía exportar a un a una necesidad que un usuario tuviera ¿no? hoy en día en la industria hay muchos robots autónomos trabajando no precisamente de dos ruedas pero cada vez es un campo que está cada vez más en expansión lo que es los robots autónomos pero bueno no sé si esto llega a contestar tu pregunta sí, sí, sí perfecto perfecto muchas gracias no, por favor bueno gracias Hernán no, de nada vamos con perdón Vir sí, sí, dale acá acá apareció apareció una pregunta me parece bien Matías Alejandro Gulti pregunta ¿qué usaron para censar el ángulo? muy buena pregunta la realidad es que para censar el ángulo se usó un giroscopio y un acelerómetro es un modulito que se consigue en Mercado Libre que es relativamente económico debe estar unos 400 pesos al día de hoy que básicamente lo que te entrega es la velocidad angular del robot y las aceleraciones en los tres ejes esas mediciones por sí solas no sirven para nada o sea una medición es extremadamente ruidosa y la otra tiene un error importantísimo por lo tanto hay que entrar en el campo del filtrado digital para poder combinar las señales y generar una medición fiable es un tema bastante interesante llevó mucho tiempo resolverlo porque no había forma directa de censar esa variable de estado pero pero bueno cualquier cosa si te interesa yo te puedo compartir la información que tengo si querés hacer algo similar no hay problema bien bueno bien bueno ahora sí ya no hay más preguntas perfecto entonces vamos con la última charla del bloque de Yulit Satia que nos va a hablar sobre Machine Learning en sistemas basados en energía solar Yulit andas por ahí hola buenas tardes ¿me escuchan bien? ¿qué tal? buenas tardes perfecto y vemos perfecto tu pantalla así que podés dar al comienzo bien un segundo se fue se desconectó se desconectó bueno esperemos unos segunditos a que se vuelva a conectar sí es cierto Julita está está desde el principio bueno sí podemos podemos si no seguir con preguntas Hernán no sé si quieren seguir preguntando es cierto que con los ocho minutos que tenía para hablar a lo mejor no entré en los detalles de los sensores si quieren podemos aprovechar y no sé Hernán si querés entrar más en detalles o si no no sé lo que pasa es que algunos ya se fueron ya veo que no están si no yo soy compañero de Julissa puedo dar perfecto decime bueno presentate y si querés empezar a contarnos un poco de lo que va a hablar Julissa ah esta mira pero bueno si quieren preséntense los dos y podemos escucharlos perdón me he caído internet ¿me escuchan bien? sí ahora sí perfecto no quedate tranquila que todos dependemos de estas conexiones así que sabemos lo que es ahí lo ven bien perfecto sí gracias como comentaba Virginia recién nosotros con Lucas vamos a hablar del Machine Learning en sistemas basados en energía solar decidimos dividir en tres partes esta presentación radiación solar Machine Learning y Data Mining lo primero que les voy a comentar es ¿qué es la radiación solar? la radiación solar nosotros podemos definirlo como un conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol esta energía es un motor que determina la dinámica de los de los procesos atmosféricos del clima por eso su campo de estudio es sumamente importante incluso con el estudio de la radiación solar y la aparición de las nubes se genera una radiación solar difusa en cuanto a lo que es el campo de estudio de la radiación solar tenemos múltiples aplicaciones esto puede ser para los sistemas fotovoltaicos fototérmicos para el desarrollo de cultivos dado que esto determina un rendimiento un buen funcionamiento de los recursos y a su vez una optimización de los mismos la radiación solar es un recurso fundamental para ya sea el diseño arquitectónico o cualquier tipo de producción y planificación agrícola considerando que la radiación solar no está permanentemente en todas las estaciones meteorológicas en lo que es la provincia de Buenos Aires actualmente tenemos cerca de 500 estaciones meteorológicas y solamente 3 estiman información inherente a lo que es la radiación solar por eso contar con la participación y la posibilidad de estimar o predecir una radiación solar para nosotros es sumamente importante en cuanto a lo que es inteligencia artificial nosotros acá les vamos a mostrar distintos ejemplos la inteligencia artificial es lo que desarrolla la capacidad de aprendizaje por ejemplo el reconocimiento de las imágenes el poder distinguir animales de personas un tipo de planta si la planta tiene determinada cantidad de tallos o de de sépalos a su vez por ejemplo vemos en el segundo ejemplo un auto que no tiene conductor un robot que saltea los obstáculos en cuanto a lo que es machine learning machine learning si bien es una técnica que está en auge ahora sus orígenes fueron en la década de los 80 debido a la complejidad del procesamiento de los datos no fue algo muy puesto en auge en ese momento debido a que se hacía muy difícil llevar adelante y poder concluir en base a los grandes volúmenes y procesamiento que se necesitaban ya sea de maquinarias o de potencias de cálculo en cuanto a la que es por ejemplo tanto el machine learning es una técnica de entrenamiento puede ser una técnica de entrenamiento por ejemplo para jugar al ajedrez o leer un libro en cambio a lo que es lo que es inteligencia artificial como tal es la capacidad que se tiene en ese momento de entender lo que se dice de entender la información que tiene el libro a diferencia de lo que es la inteligencia artificial la inteligencia artificial se dice que una máquina imita esas funciones cognitivas a diferencia del machine learning en cuanto a lo que es machine learning estos modelos dotan a los sistemas con esta capacidad de aprender aprenden a modelar a predecir a identificar en cuanto a lo que son redes neuronales y lo que es data mind los dejo con Lucas que le va a comentar a ustedes respecto del modelado y nuestro trabajo de investigación bueno gracias sí en sí para continuar un poquito con lo que dijo Julissa nosotros utilizamos la técnica de redes neuronales para realizar este trabajo el que vamos a presentar ahora no vamos a explicar mucho la técnica porque se nos va el tiempo pero sí vamos a pasar directamente a lo que fue el trabajo que realizamos y cómo procesamos esta información y cómo pudimos lograr modelado de diferentes agentes para la predicción de radiación solar si podés dar una más Julissa en la parte de recolección de datos de nuestro trabajo tenemos una estación meteorológica sobre la estación meteorológica ubicada en Francia Varela en la universidad Arturo Jauretche que es propia de nosotros tenemos adquirimos los datos del periodo entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019 datos diarios de radiación solar uno cada 30 minutos tenemos equivalente a 930 datos que es bueno los que vamos a utilizar para el entrenamiento y para el testing pero después también parte del trabajo fue realizar una técnica de filtrado por índice de claridad que es lo que detalla el índice de claridad es la cantidad de sol o la cantidad de radiación del día podemos discriminar si el día ha sido nublado o parcialmente nublado o si fue despejado entonces en este trabajo el dataset completo lo dividimos en dos en el procesamiento de los datos podemos ver bueno que la estación meteorológica nos da diferentes datos de datos meteorológicos como son la temperatura humedad velocidad del viento precipitación y hicimos un análisis previo antes de generar los modelos de inteligencia artificial para ver cuáles eran los datos más importantes o los que más influían en la toma de decisiones para calcular la radiación solar en este caso nos decimos por quedar en la siguiente filmina por lo que sería la temperatura media la humedad la radiación y además la hora la hora del día era importante a la hora de la radiación es algo casi lógico en el pico de radiación va a ser a medio de las de las 13 horas en cambio a las 6 7 de la tarde tenemos menos radiación otra de las cosas que podemos mostrar aquí es en el gráfico de la izquierda sería podemos ver todos los datos de radiación mensuales que tenemos tenemos esa curva de datos podemos ver que son bastante dispersos los datos que son más más bajos en volumen de radiación equivalen a días que quizás son un poco más nublados o lluviosos en cambio los picos corresponden a días soleados y en la parte derecha podemos ver los 3 días que se utilizaron para la validación de los modelos es decir de los 30 días 3 se utilizaron para el testeo de los modelos podemos ver que tenemos un día nublado que es el primer día en puntitos rojos un día parcialmente nublado que es de puntitos azules y un día completamente despejado que es el puntito negro podemos ver las diferentes curvas entonces en el entrenamiento puedes avanzar un poquito más bueno esto es el modelo de una red neuronal tenemos la parte del input que es lo que veníamos comentando y de salida tenemos la radiación solar estimada la idea de bueno el proceso de redes neuronales es ingresar algunos valores se hacen algunos procesos en las capas ocultas y se obtiene un valor la idea es que ese valor sea lo más parecido a los datos reales entonces desarrollamos cuatro modelos de inteligencia artificial o con redes neuronales donde para validar el comportamiento de cada uno en lo que se denomina M1 es un modelo que solamente tiene como input la temperatura y la hora el M2 tiene temperatura humedad y hora el M1 con bajo CD hace referencia a que el dataset se filtró y solamente se tomó los días soleados los días despejados M1 M2 para cada uno de los corresponsales y ahora lo que vamos a ver es los resultados de estas evaluaciones la parte de testeos podemos ver que en los modelos que se entrenaron de redes neuronales para M1 y M2 obtuvieron esta performance donde para ver ustedes están viendo los gráficos la parte izquierda es el modelo M1 y en la parte derecha el modelo M2 recuerden el modelo M1 solo se entrenó con temperatura y hora y el cambio el M2 con temperatura y humedad entonces lo que podemos ver los puntitos negros corresponden a los datos originales tomados por la estación meteorológica versus los puntitos rojos los datos que predijo la red neuronal podemos ver que bueno tiene cierto error no tiene una buena performance lo que sería el M1 en cambio el M2 tiene un poquito más se asimila un poco más la curva bien en el siguiente en el siguiente acá en el siguiente gráfico podemos ver este es el gráfico de error ¿sí? cuánto cuánto coloquialmente hablando cuánto le pifió nuestra red neuronal en base a los datos originales ¿sí? y siguiendo con la parte de visualización ahora lo que hicimos en la segunda parte del trabajo es a los dos modelos que ya teníamos compararlos versus un modelo solamente diseñado para un día despejado ¿sí? es decir solamente con datos filtrados con cielos despejados ¿bien? el único si se acuerdan el único día con cielo despejado que teníamos era el último día ¿bien? entonces contra ese día hicimos el análisis podemos ver que bueno que tuvo un mejor rendimiento el gráfico de la izquierda demuestra la predicción de nuestra red ¿sí? la previsión de los dos modelos y en la parte derecha podemos ver el error que tuvo ¿sí? estos dos modelos obviamente que mientras más planos más cercanos al cero significa que tuvo menos cantidad de fallas ¿sí? menos en lo que sería distancia que le pifió ¿sí? es decir si el modelo de datos decía que teníamos 100 puntos de radiación solar y nuestra red le tiró 80 bueno hay un margen de 20 bueno entonces podemos concluir que en este trabajo que estuvimos realizando que una red neuronal filtrando los datos por el índice de claridad ¿sí? entrenando modelos para días despejados otro modelo para días semi despejado o parcialmente nublado tenemos una mayor performance en lo que es la predicción de los datos ¿sí? y bueno obviamente para futuros trabajos se plantea la posibilidad de generar modelos que no solo se acomoden a un mes sino que se acomoden quizás a lo que sería 6 meses de datos o un año de datos sería lo ideal ¿sí? además que bueno conseguir los datos es bastante costoso y no no disponemos de tantos recursos bueno nada esto sería el trabajo que se hace bueno gracias Lucas Julissa no sé si hay alguna pregunta yo tengo una inquietud sobre qué tipo de red neuronal utilizaron es una red neuronal de tipo densa que son las redes las RNA con tres capas una capa de salida y bueno los tres inputs pero bueno con algunas funciones de activación etcétera bien y la conclusión entonces para hablar de la validación de los modelos que ustedes usaron basándose en el error lo dan como bueno creen que van a poder usar esos resultados para alguna aplicación si la idea de este trabajo es encontrarle alguna realizar alguna aplicación en lo que serían los sistemas fotovoltaicos para bueno ajustar los lectores o aplicarlos en algún 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 proyecto de agricultura que se necesite para orientar estos saber estimar la radiación solar futura las aplicaciones a que vamos a ir utilizarlo también en sistemas de riego por ejemplo y en ese tipo de campo de investigación les paso les paso una pregunta que hay acá en el youtube Ulises Busi pregunta creo que es parecido de lo que preguntó Virginia qué estructura de red usaron y en cantidad de capas ocultas neuronas qué cantidad de neuronas por capas en este trabajo hicimos un barrido no tan profundo por el tema de costo computacional pero como les dije tres capas ocultas alrededor de 64 neuronas en la primer capa y después reduciendo la mitad de neuronas en cada capa nada fue probar 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 hasta que esa arquitectura dio más o menos buenos resultados y bueno lo que pudimos profundizar en ver en diferentes modelos en diferentes datasets esa arquitectura pero sí es muy costoso el procesamiento y el buscado digamos de la arquitectura les hago una pregunta yo las medidas que ponen ahí que han tomado de potencia de radiación solar porque vi que tenían los gráficos calibrados en unidades de radianza digamos potencia por área o algo de eso sí por metro cuadrado exactamente eso lo midí eso el equipo que ustedes tienen les entrega una medida en integrar a longitudes de onda o tiene información para cada longitud de onda también o sea la potencia que emite el sol no es la misma en la región azul del espectro que en la región roja del espectro la mayor potencia está en el verde como mostraba un gran riquito ahí que pusieron ustedes claro no la estación meteorológica solamente te da la radiación global medida por claro sí no 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 claro y tienen y ustedes tienen idea no sé a lo mejor es un dato que no como no les interesaba no lo buscaron pero ese valor de potencia que ustedes sacan un valor promedio digamos que han sacado acá sería representativo para el conurbano o para el lugar donde está la universidad ese valor si ustedes lo piensan comparado con por ejemplo la Patagonia o comparado con el norte del país es un valor que se mantiene más o menos constante que es mayor que es menor tienen idea de ese dato no no ahora no comparamos nosotros no comparamos 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 sí con lo que sería en proyectos anteriores con estaciones meteorológicas que están cercanas cercanas pero pertenecen a Buenos Aires tampoco tenemos los datos sinceramente de estaciones meteorológicas de de otro lado de otras provincias básicamente porque no no conseguimos que no no tienen muchas de las estaciones meteorológicas del país no tienen el sensor de radiación y y las que tienen no tienen los datos públicos lamentablemente que sí que fue uno de los de los de los inconvenientes al inicio pero sí sabemos que no van a ser iguales en promedio porque la radiación solar depende de los microclimas es decir podemos tener el mismo día al año en lo que sería Florencio Valera Quilmes una radiación y por ejemplo en lo que sería no muy lejos Carmen Dareco o San Antonio Dareco otra radiación completamente diferente porque depende mucho de la nubosidad los microclimas que haya en la región etc está bien está bien gracias bueno gracias chicos muy interesante el trabajo de ustedes bueno ahora sí entonces vamos por finalizadas el día de hoy nos hemos atrasado muchísimo no hemos podido cumplir como cumplió la gente de informática pero bueno creo que era interesante escucharlos a todos y por eso me parecía que no valía la pena cortarlos porque bueno es poco el tiempo para contar tanto trabajo así que bueno gracias Caro nuevamente y a todos los chicos que expusieron sus trabajos muy interesante lo que han hecho bueno déjenme contarles también para ir cerrando que durante toda la sesión yo fui vigilando más o menos cuánta gente había conectada y demás y llegamos a tener un pico de 40 personas no me acuerdo en qué momento pero la verdad que me parece que es muchísimo y por último los que quieran o les interese mañana continúan las jornadas y continúan con una mesa de ciencia y tecnología por el hambre o sea qué es lo que puede hacer la ciencia y tecnología por el hambre donde va a haber exposiciones de la gente de la supersopa de la universidad de Quilmes gente que ha hecho un producto lácteo de Tucumán y demás y va a ser una mesa redonda con discusiones así que si pueden si tienen la oportunidad eso arranca alrededor de las 9 de la mañana mañana viernes así que invito a todo el mundo todos los que puedan conectarse y participar de la mesa redonda son bienvenidos bueno listo entonces hasta luego ahora ahora quedamos por acá hasta luego ¡Gracias por ver el video!